Ok, ya está. Entonces, estábamos iniciando con lo que son conceptos básicos. Les decía que un incidente, o también podríamos decir un incidente peligroso, es cualquier suceso que pudo haber causado alguna lesión o enfermedad. Puede ser a la persona o también a la población. Entonces, como pueden ver en la parte inferior, ahí vemos a una persona transitando con su carretilla, que se hace en una obra, y justamente le cae una carga desde la altura. Pero gracias a Dios, el señor pasó, no pasó nada, no le llegó a caer a la persona. Pero pudo haberle pasado, pudo haber habido un accidente en ese momento. Entonces, eso para nosotros es un incidente peligroso. Un accidente de trabajo es un suceso ya que al estar la persona haciendo su interior en el trabajo, genera una lesión orgánica o una perturbación funcional, invalidez o muerte, que justamente interrumpe el proceso normal de trabajo. Entonces, vemos a esta misma persona que está en la parte inferior, pero esta persona, disculpen, estoy intentando ingresar más de sus compañeros. Ya, esta persona al momento de que estaba transitando, tuvo la mala suerte en este caso de que ya le cayó la carga encima, ¿no? Y con ello ocurrió el accidente de trabajo. Entonces, vamos a decir una mala suerte, pero en este caso, pues, obviamente, sabemos que es una deficiencia en nuestro sistema, en el tema de seguridad, ¿no? Y finalmente, ya, como les digo, vamos a hablarlo bastante más general, el tema de lo que son las enfermedades ocupacionales, que normalmente son enfermedades contraídas debido a la exposición o factores de riesgo relacionados con el trabajo, ¿no? Entonces, es una enfermedad ocupacional, normalmente, se da, y vamos a hablarlo también dentro de los formatos referenciales, bastante general, y les voy a mostrar, ya, para que ustedes también tengan conocimiento, normalmente, con una exposición continua a cierto tipo de trabajo, ¿no? Ya. Entonces, tenemos esos tres conceptos básicos. Igual, nos vamos a ir viendo con más detalle, pero lo importante es que el día de hoy ustedes puedan aprender, conocer no solamente los conceptos, sino también los formatos y los métodos para que puedan menar y puedan hacer correctamente una investigación de accidentes, ¿ya? E incidentes. Recuerden que los incidentes también se investigan, justo por esto, ¿no? Que es, 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 estas dos cosas que vemos, la persona casi le cae, ¿no? La carga, en este caso, le cayó. O sea, cualquiera de las dos opciones pudo, bueno, la primera no le cayó, porque por unos segundos, ¿no? Este, estuvo enfrente de la carga, ¿ya? Pero pudo haber pasado lo que pasó en la segunda imagen, ¿no? Que le cayera la carga sobre a la persona, podría causarle hasta la muerte, ¿ya? Es un poco para que recuerden los conceptos generales. Ahora, respecto al tema de incidentes, ¿ya? Recordarles que normalmente las personas afectadas en un incidente no sufren lesiones corporales, ¿ya? O en su defecto puede ser que este tipo de lesiones pueden requerir solo cuidados de primeros auxilios, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ahí ven en la imagen a la señorita con una pequeña curita, ¿no? Que justo, este, tocó algún elemento, puso cordante, ¿no? Algún elemento que, gracias a Dios, retiró quizás la mano o no llegó a causarle, digamos, una lesión grave, ¿no? Ningún tipo de lesión, ¿no? Simplemente fue algo así como una especie de rascón, ¿no? Normalmente, vuelvo a decir, puede requerir cuidados de primeros auxilios, ¿ya? Pero algo bastante simple, ¿ya? Entonces, eso también en el caso de incidentes. Respecto al tema de enfermedades ocupacionales, ¿ya? Recordemos lo que habíamos conversado en la primera imagen. Una enfermedad contraído, pues, por justamente la exposición al trabajo, ¿ya? Y un poco para que ustedes lo tengan, igual, ahí está la resolución ministerial 482.008 de MISA, donde salen todos los tipos de enfermedades ocasionadas justamente por el tema ocupacional, ¿no? Por exposiciones de químicos, físicos, biológicos, por enfermedades relacionadas al tema de cáncer ocupacional, cáncer ocupacional, ¿ya? O agentes carcinogénicos también indicamos, y otros apartados también, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo conozcan, lo pueden googlear, ¿ya? No va a ser el tema de hoy porque va a haber un tema específico donde van a ver ustedes, si no lo han visto ya, el tema de las enfermedades ocupacionales, ¿ya? Pero un poco para recordarles. Ahora, vamos a ver, y esto es importante, jóvenes, que lo recuerden, vamos a hacer un pequeño ejercicio también sobre este tema. Vamos a ver cuál es la clasificación de los accidentes de trabajo, ¿ya? Para que les quede claro. Existen tres importantes ítems de clasificación, ¿ya? La primera sería accidente leve, la segunda accidente incapacitante y la tercera accidente mortal, ¿ya? Entonces, en el caso de la primera y la última, ¿ya? En el caso del accidente leve, normalmente es una lesión con descanso médico menor a un día, ¿ya? Entonces, eso significa que al momento de yo accidentarme en este caso, voy a ser al centro de salud o al lugar donde me deban de atender, ¿no? Según lo que indique mi plan de seguridad, ¿no? Puede ser una clínica, puede ser un seguro, en donde corresponda, ¿no? Entonces, normalmente, la persona que define el descanso médico, eso les voy a recalcarlo porque es importante que ustedes lo sepan, va a ser el médico, ¿ya? No que, por ejemplo, a mí me parece que debe ser dos días o no deberse de tres días, no. O sea, depende de lo que defina el médico en este caso, ¿no? Si el médico indica descanso médico menor a un día, o sea, el día en este caso, ya es un accidente leve, catalogado leve para nosotros, ¿ya? Luego viene el accidente incapacitante, ¿ya? De este se van a derivar tres elementos adicionales que les vamos a ver ahora, ¿ya? El primero, ya les dije, lesión, disculpe, con descanso médico menor a un día. El incapacitante normalmente es una lesión con un descanso médico mayor a una jornada de trabajo y que va a requerir de todas formas un tratamiento médico, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, la definición y les decía que se subdividen luego en tres, ¿ya? Lo vamos a ver en detalle ahora. Y luego vendría el accidente mortal, que es una lesión grave, ¿no? Que causa, obviamente, la muerte, que puede ser inmediata o posteriormente en este caso. Para efectos de estadística, normalmente se indica la fecha del disceso, ¿no? Puede pasar que la persona en el instante fallezca o luego de uno o dos días, ¿no? Es una posibilidad. Entonces, se considera la fecha del disceso en este caso, ¿ya? Entonces, en el caso de accidente leo y accidente mortal, no van a haber otros elementos adicionales. A excepción de lo que es el accidente incapacitante. Ya, este se va a subdividir en tres, ¿ya? Nuestro accidente incapacitante total temporal, ¿ya? El otro es parcial permanente y el tercero sería total permanente. Entonces, tenemos estos tres elementos dentro de la clasificación de los accidentes, ¿ya? Entonces, vamos a ver a detalle a qué me refiero con estos tres, ¿ya? Entonces, un poco más, pero no olvidarnos, tenemos accidente leve con descanso médico de un día, o sea, de un día en este caso, ¿ya? El accidente mortal es una lección que obviamente va a generar la muerte de la persona y finalmente el accidente incapacitante, ¿ya? Que normalmente va a ser un accidente que va a ser con descanso médico mayor a un día y que normalmente va a tener un tratamiento médico y este se va a dividir en tres. Ahora vamos a ver el detalle de estos tres, ¿ya? Entonces, tenemos primero el accidente total temporal. ¿Qué significa esto? Cuando la lesión genera en el accidentado, la imposibilidad de usar su organismo se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo general para los tres, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entender claramente. En este caso, ¿qué me dice a mí esta definición? Que la persona en el momento de accidentarse, ¿ya? Obviamente va a generar que no va a poder usar bien su cuerpo en este caso, pero luego se va a poder recuperar. Entonces, ¿qué me dice esto? Por ejemplo, una persona que quizás dentro de su trabajo está transitando capaz en una jornada laboral y, digamos, cae dentro de un espacio, ¿no? En este caso, voy a hacer algún ejemplo siempre relacionado al tema de construcción y se fracturó la pierna, ¿ya? Entonces, lo llevamos rápidamente al centro médico y, bueno, nosotros ya determinamos que es un accidente incapacitado. ¿Por qué? Obviamente no va a ser leve, porque con una fractura no va a ser menos de un día ni tampoco es mortal, ¿no? No murió la persona, ¿no? Pero en este caso, el señor o la señora, lo que fuese, capaz el señor, hay que ir, ¿no? Ya se fracturó la pierna. Ahora, ¿qué es lo que va a decir el médico, no? Tratamiento, este, no sé, yeso por mes, capaz se extienda hasta dos meses, ¿ya? Pero al final, el tratamiento, ustedes saben, quizás algunos de ustedes han tenido o algún familiar que quizás se ha accidentado y ha sido con una fractura, ¿no? Entonces, al final, esta persona va a volver otra vez a estar como antes. O sea, va a hacer de nuevo sus trabajos o va a ser, su organismo va a volver a hacer lo que era antes, sanó el hueso y otra vez va a poder trabajar con normalidad. Claro que luego de que sane, haga su rehabilitación, lo que corresponde al tratamiento médico, ¿ya? Pero, como les digo, va a llegar a su plena recuperación, ¿ya? Entonces, para eso nosotros lo podemos definir como total temporal. ¿Por qué? Porque esta persona va a llegar de nuevo a ser lo que era antes, ¿ya? Entonces, es un poco para que quede claro. Entonces, no se ve bien, es un accidente incapacitante total temporal, ¿ya? Luego de ello vamos a tener el accidente parcial permanente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Lo dice, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta persona, vamos a volver al mismo ejemplo, ya posiblemente estaba haciendo otro tipo de trabajos, ya es capaz una X persona en la misma obra y quizás estaba trabajando con algún elemento de corte, no lo sé. Y sin querer capaz se cortó parte de la mano, ¿no? Parte de la mano, no lo sé. ¿Qué pasó? Fue al médico, le hicieron la revisión y al final del tratamiento, bueno, la persona obviamente tenía su cicatriz todo, pero por haberse posiblemente, se me ocurre, ¿no? No soy médico, pero he visto casos similares, ¿no? Algunos cortes en algunas zonas, por ejemplo, como si la mano, digamos, ¿ya? Que si te cortas, pues, ¿no? Ciertos tendones o ciertos ligamentos, ya tus manos o ya no vas a tener la misma facilidad del trabajo como antes. ¿Eso qué significa? Que va a perder parcialmente las funciones, en este caso, de esta parte del cuerpo, de su mano, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Que al momento de saber que va a haber una pérdida parcial de las funciones, en este caso, de sus manos, va a ser un accidente, no lo es, incapacitante, no se olvide, parcial permanente, ¿ya? Porque esta persona va a perder parte de las funciones, en este caso, de su mano. Podría ser también, ojo, de algún órgano interno, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro para saber que esta persona no va a lograr, digamos, su plena recuperación. Va a recuperarse, pero siempre va a tener alguna pérdida, en este caso, de las funciones de su mano. Viendolo un poco en este caso, ¿ya? Entonces, ya tenemos la segunda, ¿ya? Lo visto que en la primera, hasta su plena recuperación, el total temporal, el parcial permanente, vamos a ver de que va a perder las funciones de alguna parte de su cuerpo, posiblemente, y finalmente vamos a tener nuestro accidente incapacitante total permanente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total del miembro órgano, o de las funciones del mismo, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Por ejemplo, ¿no? Igual, ahí lo estamos viendo, el dedo meñique. Entonces, digamos, una persona X que está trabajando, ¿ya? Y posiblemente, igual como estábamos hablando del caso anterior, se cortó, pero ya no se cortó solo la mano, ¿no? Quizás se cortó gran parte del dedo meñique, ¿no? Y perdió el dedo, ¿ya? Entonces, al momento de perder ya, ¿no? Algún elemento, en este caso, de su cuerpo, ahí me dice, ¿no? Cuando pierde, ¿no? Pérdida anatómica o funcional total de un miembro órgano, ¿ya? Entonces, ahí es que nosotros lo consideramos total permanente, ¿no? Entonces, siempre es bueno un poco, ¿no? Tener la idea para que ustedes lo puedan conocer y lo vamos a ver más adelante porque, ¿ya? Es importante que ustedes lo sepan para que puedan hacer un correcto llenado de su formato de investigación de accidentes, ¿ya? Entonces, esos son los tres elementos. Entonces, no nos olvidemos, para empezar, tenemos accidentes de trabajo leves, ya hemos dicho, cuando es menos de un día, ¿ya? De descanso médico. Luego tenemos el incapacitante, ¿ya? Es hasta su plena recuperación, de los cuales tenemos estos tres. Entonces, el total temporal, el parcial permanente y el total permanente. Y finalmente tenemos nuestros accidentes de trabajo, ¿no? Que cuando sucede, obviamente, ocasiona la muerte de la persona en el momento o quizás luego de uno o dos días, o tres o tres, ¿no? Hasta que, bueno, la persona fallece, ¿no? Entonces, tenemos eso respecto al tema de la clasificación de accidentes, ¿ya? Ahora, yo les voy a colocar algunos ejemplos, un poco de práctica, a ver si me han entendido claramente lo que les he estado comentando, ¿ya? Entonces, ¿a qué tipo de accidente corresponde? ¿Ya? Aquí vamos a ver varios elementos. Vamos a ver los accidentes también. Por ahí, enfermedad ocupacional, por ahí, incidente, ¿ya? Entonces, a ver si me pueden escribir en el chat y me dicen ustedes qué creen, a qué tipo de accidente se corresponde cada uno de ellos, ¿ya? A ver, y lo hemos hablado. Fractura de tobillo con tres meses de descanso médico. A ver, jóvenes, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de accidente es? ¿Es un accidente? Lo hemos visto en el último cuadrito que hemos estado revisando. ¿Qué tipo de accidente es? A ver, por ahí, ¿alguien? ¿Alguien en el chat que quiera escribir e indicar? Es este, accidente total temporal. Ya, a ver, nadie, a ver. ¿Alguien en el chat? O capaz, me parece que los audios no están activos. Pero si me pudieran escribir en el chat, por favor, indicarme. ¿Qué tipo de accidente es? Nadie, a ver, jóvenes, por favor. Lo habíamos hablado, ¿se acuerdan que es el primero? Es uno de los accidentes incapacitantes y luego es el primer ítem, era total temporal, no se olviden. Es el primer ítem, a ver, vamos a volver. Total temporal, recuérdenlo, por favor, jóvenes. Es cuando el organismo se suplene la recuperación, ¿ya? No se olviden. Entonces, para nosotros sería accidente total temporal o pueden colocar accidente incapacitante guión total temporal también, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Listo, a ver, por favor, a ver si me pueden, este, quiero saber si se ha entendido totalmente. A ver, disminución de la capacidad auditiva del trabajador en el centro de trabajo con máquinas industriales con ruidos superiores a los 100 decibeles, ¿no? Ustedes saben que es una cantidad fuerte, 100 decibeles. A ver, ¿qué es esto? Lo hemos hablado en la primera diapositiva. Por ahí, a ver, a ver, algunos que comenten por el chat, ¿ya? cuando hay una disminución de la capacidad auditiva que es una está bastante fácil jóvenes a ver si alguien puede comentarlo por favor a ver jóvenes estoy viendo que me están escribiendo a ver jóvenes esta es otra cosa lo hemos visto en la primerita diapositiva se acuerdan que hemos visto incidentes, accidentes y luego hemos visto ahí está es una cuando disminuye la capacidad auditiva es otra cosa no es un accidente ojo ya es una a ver si alguien se acuerda sí, perfecto Joana es una enfermedad ocupacional no se olviden ¿por qué? porque este trabajador ha ido disminuyendo su capacidad auditiva entonces para nosotros esto es una enfermedad ocupacional perfecto listo, dice contusión por caída con retorno al día siguiente entonces eso significa que esta persona solamente le han dado descanso médico de un día ¿ya? entonces es bien parecido a lo que hemos visto hace un ratito a ver a ver alguien no puedo ver no puedo ver por momentos estoy ahí está es un exacto ahí ya estoy dando ahí la respuesta accidente leve perfecto no sé por qué no puedo entrar por momentos entro y por momentos no puedo tranchar aquí voy a intentar detener ahí está parece un accidente leve ahora sí voy a dejar abierto el chat de acá para que no listo ya a ver y ahí viene perfecto accidente leve resbalón sin daños trabajador continúa su labor igual lo hemos visto en la primera diapositiva está muy fácil así como hemos visto enfermedad ocupacional accidentes esto que es un a ver jóvenes por ahí perfecto gracias incidente no se miren puede ser incidente ya y también hay una hay formas de catalogarlos entre incidentes y a veces incidentes peligrosos ya lo vamos a ver también secretaria sufre corte y sutura de cinco puntos en mano y retorna a la labor con seguimiento y limpieza y retiro de punto eso que significa retorna a la labor no le dieron ni un día de descanso médico a la señora entonces ¿qué significa esto? que es un accidente ojo que si es un accidente no es un incidente porque sufre un corte y sutura de cinco puntos en la mano si el saco es un accidente leve porque no olvidemos que eso va a depender mucho de lo que indica el médico ¿por qué? porque para mí por ejemplo ya se ha hecho un corte y son cinco puntos yo creo que yo si médico no lo sé capaz le podría dar un par de días de descanso médico dos, tres días no lo sé pero bueno en este caso el médico va a ser el que va a definir cuántos días si este señor o señor el médico le dice tiene que volver hoy día mismo ya se le hizo los cinco puntos tiene que volver entonces tiene que volver y se cataloga como un accidente leve no hay de otra ¿no? listo al operar el equipo de oxicorte se genera un fuga de acetileno que es advertido por los trabajadores y se ordena la evacuación del centro de trabajo ¿ya? listo entonces esto ¿qué sería jóvenes? lo hemos visto igual en la primera diapositiva entre los tres elementos principales ¿ya? el zoom el último exacto Joana muchas gracias es un incidente no se olvide algunos lo pueden catalogar normalmente lo que es fuga de algún elemento peligroso lo llaman incidente peligroso lo estamos colocando como incidente peligroso y dentro de los formatos referenciales que vamos a ver al futuro van a ver que dice ¿no? incidente o incidente peligroso también entonces lo vamos a poner es un incidente peligroso listo entonces se dan cuenta no es tan complicado entonces y cuando llenen los formatos se van a dar cuenta también que no es nada complicado y tenemos todavía una leyenda para poder recordar si es que por ahí se olvidaron ay la miércita me dijo esto pero no me acuerdo entonces pueden revisar los formatos referenciales que se los voy a pasar también en un momento por el chat ¿ya? entonces es un poco para que ya estaremos un poco en la práctica de los accidentes listo bueno entonces continuamos ahora ¿qué me dice ya este que en decreto supremo 003 98 SA si ustedes lo googlean lo van a encontrar tal cual que dice que no es un accidente de trabajo entonces eso para que tiene que darles bien claro para que ustedes también lo puedan conocer el que se produce en el proyecto ¿no se oye? chida ¿no se trae no se escucha nada si es que alguien tiene el micrófono encendido ustedes pueden escuchar ¿sí? pueden escuchar no sé por qué pero yo no puedo escuchar igual les voy a desactivar el audio de su compañero no sé por qué no puedo no puedo escuchar no sé si hay una configuración bueno ya entonces igual avisando por el chat si hay algo me avisan por favor he visto que una compañera está indicando que una compañera estaba con el audio listo ya lo desactivé dice que no es un accidente de trabajo ¿ya? a ver el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo aunque el transporte sea realizado por cuenta del entiendo y ahora en vehículos propios contratados ¿ya? entonces ¿esto qué significa? ¿ya? que cuando nosotros o se contratan o posiblemente dentro de nuestra institución algún tipo de vehículo para llevarnos a algún lugar específico de nuestro centro de trabajo este no es un accidente yo les digo en realidad no lo es ¿por qué? por ejemplo me pasa a mí les comento cuando yo voy a hacer alguna comisión de servicio ya dentro de mi trabajo dentro de la zona donde yo trabajo ya para ello nos hacen o nos contratan unas pólizas de seguro ¿no? ¿para qué? para que si nos pasa alguna cosa estemos pues ¿no? dentro del tema de asegurados y todo ello ¿por qué? porque no no sería un accidente de trabajo no podrían incluirlo dentro de un accidente de trabajo entonces por eso es importante ¿no? tener en cuenta o si hacen ustedes ese tipo de viajes consultarnos si hay algún tipo de policía de seguro para hacer ciertos tipos de viajes o lo que fuese ¿ya? no lo catalogan como accidente de trabajo ¿ya? el provocado intencionalmente por el propio trabajador o su participación en ruñas o peleas u otra acción ilegal entonces si el trabajador dentro de su jornada laboral se pelea con alguien hace algún tipo de acción ilegal como dice ¿ya? entonces tampoco sería un accidente de trabajo ¿ya? ojo en algún momento me consultaron ellos ¿no? me decían pero bueno al final si se accidentan están dentro del trabajo si es cierto va a ser sí va a ser un accidente todos los que estamos mencionando van a ser un accidente sí o sí van a ser accidentes ¿no? pero ¿qué pasa? si esta persona o cualquiera de las personas en alguno de estos indicadores o en alguno de estas definiciones que les estoy indicando se accidenta de tal forma que capaz queda pues ¿no? este con algún tipo de discapacidad no va a poder no le van a pues pagar lo que corresponde se me ocurre ¿no? en algunos casos pues hace su juicio y esta persona tienen que pagarle lo que dure el tratamiento sean seis meses digamos no lo sé o más entonces esos seis meses la empresa el empleador le tiene que hacer su pago mensual del sueldo ¿no? ¿por qué? porque estaría catalogado capaz en un accidente de trabajo si fuese el caso ¿no? entonces tendrían que hacer el trabajo en estos casos no porque no serían un accidente de trabajo claro que si va a ser atendido se lo va a derivar como corresponde pero igual al momento de hacer la investigación se tendría que dejar claro de que ha sido responsabilidad ¿no? en el caso si es una rima de la pelea del trabajador entonces eso significa que el empleador no va a tener que hacerle pues ningún tipo de subvención claro que si se lo va a derivar vuelvo a decir al accidente donde tenga que ser atendido porque eso tiene que ser así pero no lo catalogarían como un accidente de trabajo o sea digamos que no se le debería de hacer pues el pago de lo que corresponda ¿no? por digamos los seis meses de tratamiento o el año de tratamiento o la reincorporación al trabajo como corresponde que está también dentro de la ley todo eso lo vamos a ir viendo pero un poco para hacer un paréntesis y indicarlo porque va a ser un accidente si va a ser pero no va a ser un accidente de trabajo ya un poco para recordarles ese detalle ya el que se produzca por ejemplo como consecuencia y un cumplimiento del trabajador de una orden escrita específica en partida por el empleador entonces por ejemplo en obras póngase el casco ¿no? se le ha entregado sus alimentos su cepesto y no se puso el casco el señor no se puso el casco y se accidentó entonces eso es una falla del trabajador ¿no? el señor debió de haberse colocado el casco se lo quitó porque no quería no dio la gana y en ese caso pues es un incumplimiento de lo que se le indica ¿no? entonces tampoco sería un accidente de trabajo ¿no? el que se produzca con ocasión de actividades recreativas deportivas culturales aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o del centro de trabajo ¿no? entonces ahí no posiblemente indican una hora antes de salir vamos a hacer una jornada deportiva ¿no? entonces ya en realidad son otro tipo de actividades que no corresponden al tema laboral por ahí están no sé una hora antes en SMSX ¿no? que dijeron vamos a hacer una jornada deportiva y alguien se lesiona vuelvo a decir va a ser un accidente pero no lo contemplarían como accidente de trabajo porque no fue pues ejerciendo una actividad laboral tampoco si sobrevienes durante permisos licencias vacaciones o cualquier otro tipo de suspensión del contrato ¿no? vacaciones por ejemplo ¿no? cualquiera de nosotros un mes de vacaciones tenemos o medio mes lo que fuese ¿no? lo que fue el empleador entonces vamos a hacer nuestras vacaciones viajando un accidente entonces obviamente eso tampoco sería un accidente de trabajo y ahí lo están contemplando específicamente ya los que se produjan como consecuencia igual similar a lo anterior sustancias alcohólicas estupefacientes ya entonces eso tampoco sería un accidente de trabajo porque la persona ha estado bebiendo ustedes saben que eso es una falta tan grave no debería entonces eso ¿qué debería? si genera un accidente imagínense se comprueba que esta persona ha estado en estado de debilidad obviamente se accidenta se atiende pero lo más lógico capaz es que lo puedan hasta despedir definitivamente ¿no? porque hasta podría ocasionar que se accidenten otras personas ¿no? los que se produzcan en casos de guerra civil internacional ¿no? declarado no fuera de Perú Putin contra el orden público terrorismo entonces bueno lo indican ¿no? lo que se produzcan por efectos de terremotos maremotos erupciones volcánicas en realidad cualquier otro tipo de elemento relacionado o convulsión como lo dice de la naturaleza ojo no estamos hablando de otro tipo de elementos como diseños ¿no? que es algo artificial ¿no? pero si es algo natural ¿ya? los que se produzcan también como consecuencia de fusión ofición nuclear efecto de convulsión al menos que esté coberturado ¿no? ahí lo indican ¿ya? entonces ahí vemos un poco algunos elementos para que ustedes los tengan y los conozcan que no serían un accidente de trabajo entonces ustedes están bien así hubo una pelea se accidenta entonces eso dentro de la investigación va a saltar y esta persona va a tener un tema de responsabilidad no van a haber varios elementos pero no se le va a poder hacer los paus que correspondan en este caso si es que realmente hubiese sido un accidente de trabajo ¿ya? bueno pasemos a otro tema importante sobre la ley 29783 no se olviden que es de seguridad en el trabajo habla de algunos principios importantes ¿ya? el de responsabilidad por ejemplo el empleador debe asumir las implicancias económicas lo que les decía es va a tener que hacer los pagos correspondientes por el tiempo que va a durar el tratamiento si es una responsabilidad del empleador no el accidente legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o una enfermedad que sufre el trabajador ¿ya? en el desempeño y sus funciones ¿no? recuerdo las normas eso es lo que habíamos conversado principio principio de atención integral de la salud los trabajadores que sufran un accidente ¿ya? deben o tienen en este caso derecho a las prestaciones de salud necesarias hasta su recuperación y rehabilitación donde también se preocupa obviamente que se puedan reinsertar laboralmente ¿ya? eso significa que luego de que culminó el tiempo del canso médico el tiempo que fuese tiene que reinsertarse laboralmente de la persona y eso se va viendo también ¿no? o sea el empleador no va a ponerlo capaz en el mismo puesto de trabajo dependiendo de la actividad va a buscar un puesto de trabajo acorde a su estado de salud entonces es importante que lo pueda reinsertar laboralmente ¿no? ahora en el artículo 53 de la ley dice indemnización por daños en el servicio del trabajo también el tema de responsabilidad solidaria ¿ya? y lo que les decía la adecuación del trabajo ahora el puesto de trabajo ya un ejemplo X ¿no? la persona que se acentó trabajaba pues no sé como operario ¿no? entonces estaba haciendo temas de trabajeo no lo sé se acentó se lesionó la mano es una de sus herramientas más importantes ¿no? al momento de hacer trabajos y para poder hacer ese tipo de trabajo se necesita mucho esfuerzo entonces ya no sé fractura en la mano lo sé entonces en el momento de reinsertarse posiblemente no va a poder hacer ese tipo de trabajos capaz lo coloquen como ayudante a los otros operarios o que haga otro tipo de trabajos que no involucren mucha fuerza en este caso en las manos porque puede volver a lesionarse o empoderar su lesión ¿no? entonces el empleador por esos tres meses siguientes no lo sé qué es lo que quizás termine de sanar ¿no? su herida entonces va a tener que adecuarlo colocarlo en otro puesto con el mismo pago ¿ya? y luego de eso ya lo pueden volver a colocar o podría volver a desempeñar su misma labor entonces es importante recordar que esto es un elemento importante la educación del trabajador del puesto de trabajo ¿ya? bueno luego de eso en el artículo 79 dentro de las obligaciones del trabajador que son varias ¿no? y vemos a partir de la DEC habla justo sobre el tema de lo que son las investigaciones ¿ya? entonces esto es el decreto supremo número 05 2002 que ustedes saben es el que acompaña la ley ¿ya? cooperar y participar en el proceso de investigación los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera ¿no? o bueno para poder esclarecer quizás algunas causas que originaron el accidente entonces esa es una de las obligaciones del trabajador porque va a haber un proceso de investigación lo vamos a ver bien más claramente ahora ¿ya? que vamos a ver unos formatos importantes que lo conozcan ya luego de eso sería reportar a los representantes delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente accidente de trabajo o enfermedad profesional entonces ellos tienen que reportar nosotros como trabajadores digamos de cualquier empresa tenemos que avisarnos si hubo un incidente o un accidente capaz vemos una persona que tiene todos los síntomas de enfermedad profesional o se hizo el análisis en los últimos meses o no sé entonces es necesario hacer los reportes que correspondan ¿ya? ahora para que sepan un poco es tan importante el tema de la parte de los accidentes de trabajo accidentes incidentes vamos a ver que el código penal nos indica ya en el artículo 168a atentado contra las condiciones de seguridad y sinón del trabajo lo voy a leer literal porque es un tema ilegal dice el que deliberadamente infligiendo las normas de seguridad y salón del trabajo y estando legalmente obligado ponga en peligro la vida salud integridad física de trabajadores de forma grave será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años ya ojo estamos hablando de que dice ponga la salud integridad física a los trabajadores ¿ya? estamos hablando de que no ha habido un accidente posiblemente esta persona se me ocurra poniendo un ejemplo en estado de debilidad hizo que ocurra un incidente peligroso no lo sé eso podría va a acarrear una investigación y nosotros podríamos ponerlo en evidencia y podría ir a la cárcel no menor de uno ni menor de cuatro años porque pudo haber ocasionado un accidente que podía haber generado perdida de vidas y otras cosas ¿no? entonces este es el primer caso y el segundo si como consecuencia de la inobservación deliberada de las normas de seguridad según el trabajo se causa la muerte de trabajador y estamos hablando muerte o lesiones graves ¿ya? y el agente pudo prevenir el resultado ya la plena privativa de libertad sería no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y no menor de tres ni mayor de seis en caso de lesión grave podemos dejar a una persona con una lesión bastante grave entonces eso porque recuerden todos estos incidentes y accidentes los vamos a investigar ¿ya? y podríamos o podría haber una denuncia penal contra la persona que haya causado ¿no? puede ser un trabajador puede ser el empleador que corresponda ¿no? depende de la investigación que se realice ¿ya? bueno ahora vamos a ver un caso de estudio simple para que queden algunas cosas claras capaz que ustedes no lo conocen bien o para ver un poco sobre lo que nos ha pasado ni me ha pasado les comento lo he visto y en algunos casos sobre un compañero que dice a ver vamos a leer dice miren es un trabajador albañil ¿ya? que sea persona prevencionista de seguridad de la empresa como ustedes digamos son prevencionistas ¿no? e indica que hace ocho días mientras llevaba tablones a la carpintería se tropezó y se dolo el tobillo ¿ya? producto de esto siente un dolor pero tan solo se flotó porque no le dio importancia sin embargo en estos días a pesar de las flotaciones el dolor no desaparece y ahora está presentando un hinchazón ¿no? ahora si usted es prevencionista ¿qué haría? ¿qué acciones tomaría? y les hago yo estas tres preguntas a ver si alguno de ustedes me contesta o me indica qué es lo que piensa díganme ¿se reporta o no se reporta esto como accidente de trabajo? ¿ya? ¿es necesario realizar la investigación y qué opción de mejora continua realizaría? y a ver la primera pregunta es importante para poder realizar para empezar la segunda ¿no? y bueno la tercera siempre es bueno tenerlo en cuenta como la mejora continua que le vamos a ver es un tema importante hasta los formatos ¿ya? ¿se reporta o no se reporta como accidente de trabajo jóvenes? a ver alguien que me pueda indicar qué es lo que piensa que sí o no listo por ahí alguien que me dice sí o no díganme por lo menos jóvenes o por ahí capaz alguien que dice sí o no ¿por qué? a ver ¿por qué creen que sí o no se reporta esto como un accidente de trabajo? a ver Roberto me dice que no ¿no? ¿no? a ver ¿alguien más por ahí? Roberto a ver dime ¿por qué crees que no? ¿por qué crees que no se debería reportar como un accidente de trabajo? o alguno de sus compañeros por ahí para así no poder yo indicarles qué es lo que pasa a ver a ver jóvenes ¿nadie más por ahí? ¿me dicen sí o no? ¿o una idea de por qué creen que no se reporta? listo sí lo veo que lo tienen bastante claro listo sí a ver jóvenes exacto ya no sería o no podemos nosotros reportar este como un accidente de trabajo ¿ya? esta persona X persona estuvo ocho días con esta lesión ojo según esta persona yo como prevencionista ¿cómo puedo saber si realmente este señor se accidentó en el trabajo ¿no? para empezar entonces quizás caminó a su casa hace dos días o el día anterior el señor se cayó y se accidentó ¿no? entonces nosotros podríamos sospechar eso ¿no? o capaz posiblemente este señor como ha pasado yo les comento que un compañero me comentó en algún momento de igual ¿no? que estuvo con un trabajador que empezó a sentir un malestar general que era ya un tema de enfermedad ocupacional no es lo mismo que un occidente pero igual va a haber una investigación ¿ya? entonces tenía problemas en la columna ¿no? y no era y él me decía no era un trabajo que se sobrecargaba o sea que sobrecargaba su físico en este caso ¿no? y que había pasado hicieron una investigación y este señor tenía un trabajo aparte en las noches donde trabajaba como estibador entonces él trabajaba su jornada diaria y adicionalmente dos, tres, cuatro horas en las tardes o en las noches ya ustedes saben en construcción civil entran a las siete de la mañana o antes y salen a las cuatro imagínense puede ir de seis a ocho a trabajar como estibador en cualquier empresa o no sé o seis a siete no lo sé entonces se estaba sobre esforzando y cualquiera diría que en el trabajo generó la operacional pero no había sido así entonces por eso es importante verificar lo que hacen los trabajadores igual en este caso si esta persona no se asiento hace ocho días ahí si se cayó en su casa capaz se cayó en el transcurso de lo que va a su casa no lo sé entonces es importante recordar eso para nosotros esto podría ser igual o sea si la persona está mal que se lo lleve a hacer ver pero ya no sería un accidente de trabajo sino sería un accidente común ya que nosotros lo llamamos así como accidente común simplemente se reporta como un accidente común no es un accidente de trabajo ya por lo cual posiblemente no sería necesario realizar la investigación y ahí les voy a mostrar en el formato por qué no realmente sería prácticamente imposible realizar la investigación no habrían testigos no sabríamos la hora exacta vamos a ver a detalle el formato y vamos a revisar vamos a revisar y vamos a ver que no se podría hacer una investigación correcta con estos datos por ejemplo ya y este como mejora continua si les indicó dejarles claro los trabajadores estén a su cargo dentro de la empresa o bueno donde ustedes trabajen que debe de reportarse cualquier accidente se reporta en el momento no al día a los dos días a los tres días no debería de darse de esa forma porque justamente por estos elementos que les comento y vamos a ver a detalle cómo es que se hace la investigación de lo que son los accidentes de trabajo ya jóvenes entonces esto es un poco importante recordar ya y vuelvo a decir como mejora continua siempre indicarles a los trabajadores que tienen que reportarse los accidentes en el momento ya porque en este caso ya no sería un accidente de trabajo no podría ser tampoco ya entonces lo podemos catalogar porque el señor presenta capaz hasta una no sé gince algo no lo sé entonces si es un accidente va a tener su descanso médico corresponda pero no va a ser un accidente de trabajo no se le va vuelvo a decir no se le va a indemnizar no se le va a pagar no no va a corresponder ya entonces eso para que quede claro ya ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la comunicación de lo que son los accidentes de trabajo a ver Joana me dice a ver entonces se despide la persona se le ha descanso cómo se procede como nosotros no sabemos realmente lo que le pasó es posible que sí se haya accidentado en el trabajo y que no lo haya dicho como si me ha pasado también ojo en un grupo privado me pasó también a veces pasa que unos trabajadores están no sé trabajando normal todos uno de ellos se cae o lo que fuese en el momento no sintió malestar después de dos o tres días ya no podía moverse bien ya entonces realmente podría ser que sí haya sido un accidente de trabajo puede ser pero ya no lo vamos a poder investigar definitivamente si pasaron ocho o diez días no lo sé entonces no podrías despedir va a depender del empleador realmente lo que va a corresponder como en cualquier lugar cuando se accidenta es que va a tener que tomar su descanso médico lo que corresponda lo que pasa es que el empleador le va a dar su tiempo de descanso médico pero no le va a pagar nada ni un solo posiblemente esa lesión le demora en curar no sé treinta días entonces esos treinta días el señor prácticamente no va a trabajar y no se le va a pagar ahora va a depender del empleador si lo recontrata o no también eso depende del tipo de trabajo si es como como que trabaja en una empresa constantemente seguramente el empleador le va a tener consideración se va a ir no sé con lo que corresponde el trabajo no sé le dan descanso médico en el seguro de treinta días no sé se le ocurre y luego retorno al trabajo puede ser en el caso de construcción es más complicado por ejemplo porque ellos tienen una meta y trabajan por el tiempo entonces ahí sí hay una posibilidad de que haya un coro y luego cuando él vuelva a entrar si desea también lo pueden volver a contratar puede ser eso va a depender mucho también del empleador pero lo que sí no procede es hacer la investigación de accidente de trabajo porque no corresponde y se van a dar cuenta ahora que vamos a ver a detalle el formato va a ser muy difícil casi imposible llenarlo porque si tú dices hace ocho días ¿no? el accidente y cómo fue a qué hora fue o sea te van a pedir elementos bien específicos que no los vamos a poder llenar no tendría sentido eso lo vamos a ver ya a ver notificación dice según la ley 29.783 en el artículo 82 indica ya que debe de informarse al sector trabajo esto es importante que lo conozcan también ya lo siguiente ya todo accidente de trabajo mortal y los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o la población ya entonces ¿esto qué significa? el empleador ya la empresa ¿no? solo informa dos tipos ojo estamos hablando de informar notificar no de investigar eso es otra cosa solo informa los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos ¿ya? eso es lo que informa el empleador a trabajo hay una página hay una forma de hacer esa notificación que se las voy a mostrar ahora ¿ya? ahora y bueno y dice cualquier otro tipo de situación que altere en riesgo de la actividad de la vida ¿no? física psicológica ¿ya? pero es relacionado más que nada a los incidentes en este caso ¿ya? entonces solamente informa el trabajo accidentes mortales e incidentes peligrosos ¿ya? el empleador nuevo y los centros médicos asistenciales son los que se encargan de informar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales ¿se dan cuenta? así lo han dividido y así es como procede ojo para lo que respecta al sector de trabajo para poder informar el sector de trabajo ahí está y lo ponen así mismo los centros extensiales atienden al trabajo de primera vez sobre accidentes de trabajo en primeros profesionales ya registrados bueno ya ellos son los que informan acá hay un cuadrito de positiva lo vamos a ver ya que me indica el tipo de accidente solamente el empleador informa los accidentes mortales y los insidores ya al ministerio de trabajo hay un formulario y normalmente es dentro de las 24 horas sucedidos el accidente ya en el caso sobre todo de accidentes mortales obviamente hay un plazo son 24 horas ya y luego vienen los accidentes y enfermedades profesionales que eso se encarga al centro médico asistencial estamos hablando no sé de salud donde vaya a ser en este caso atendido la persona ya existe un sistema informático es una plataforma que les voy a mostrar ahora como les digo en la parte de resecciona hay otro formulario ya y ellos tienen plazos para el accidente de trabajo hasta el último día hábil siguiente de mes y para enfermedades profesionales los 5 primeros días hábiles de conocido el diagnóstico estamos hablando que solo tienen 5 días para informar las enfermedades profesionales todos con plazos y si se ponen a pensar entonces vuelvo a decir si como van nosotros podemos decir que esta persona se ha accidentado si va al centro médico asistencial después de 8 días y bueno puede hacer su indicación de que es eso el otro pero realmente no no tendría no podríamos tampoco nosotros investigarlo vamos a verlo a detalle ya ahora dice los empleadores deben tener una deber de colaboración con los centros médicos relativos a facilitar información que sea necesaria para los que los últimos cumplan con la notificación a su cargo ya ahora vamos a ver ya como es que normalmente se notifica ya los accidentes e incidentes ya el sistema de información de registro único de accidentes que se llama SAT ahí está bueno es justamente el MINDRE nos permite reportar los incidentes y accidentes trabajos conforme a los ocupacionales y también nos sirven los accidentes fatales ya ustedes ingresan al portal del MINDRE van a la parte donde dice trámites y servicios ya y luego de eso van a la parte donde dice notificar accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales ingresan aquí ya y lo tienen o sea colocan el usuario de la empresa la validan ya y en el caso de empresa me indica aviso de accidente mortal o aviso de incidente peligroso y en el caso del centro asistencial aviso de incidente de trabajo o aviso de enfermedades ocupacionales entonces se dan cuenta es bueno una plataforma muy amigable ustedes pueden ingresar y registrar lo que corresponde ya entonces no se olviden que las empresas los empleadores solamente pueden registrar los accidentes mortales e incidentes peligroso y los centros asistenciales o los centros médicos accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ya un poco para que ustedes lo conozcan ahora que dice ya el decreto supremo 05 2012 en el artículo 116 me indica que se considera cumplida la obligación de comunicación ya cuando se trata de enfermedad profesional o accidente de trabajo no mortal con la exhibición de registro de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo en inscripción de trabajo ya es importante recordar que todo lo que son formatos deben estar ya dentro de el legajo de documentos en la empresa y debe haber y tienen que tenerlos a la mano ahora yo digo por ejemplo como inspector ellos pueden revisar ya en el sistema donde ustedes están viendo en el SAT ya y pueden sacar se me ocurre de tal empresa se me ocurre de tal obra de tal obra que se viene implementando en el último año y verifican hay 5 accidentes ya no sé 12 enfermedades ocupacionales y no sé 10 incidentes peligrosos entonces ellos lo pueden revisar como cualquier plataforma digital pueden imprimir revisar y si van a la a la obra ya estamos hablando del último año y lo solicitan ustedes digamos como trabajadores de la obra tienen que entregar esa documentación ojo del último año vamos a ver también a detalle el tema de los plazos pero entonces toda esa información ustedes la tienen que tener qué pasaría si acá dice que hubieron 10 accidentes en el sistema no lo sé y cuando van a la obra pues solo hay 5 entonces yo como inspector digo qué pasó acá dice ustedes han tenido 10 accidentes este año y por qué veo que reportan dentro de sus investigaciones y vamos a ver ahora cómo lo digo dentro de sus investigaciones entonces debería de ser correlativo debe de ser lo mismo podría ser una no conformidad definitivamente si estuviese esa situación porque habría que ver la forma de su sanado entonces eso es importante lo que se informa en el sistema tiene que estar igual a las investigaciones que nosotros hacemos ya a ver recordar que la ley nos habla sobre los registros del sistema de gestión que dice que el empleador debe implementar los registros y documentos del sistema de seguridad en el trabajo pudiendo ser llevados de una forma física o electrónica deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y la autoridad competente respetando el derecho de la confidencialidad sobre todo el tema de confidencialidad se da para lo que son enfermedades ocupacionales en el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador ya ahora lo vamos a ver a detalle ya en el artículo 89 que dice cuando un mismo suceso causa lesiones a más de un trabajador se debe consignar un registro de accidente por cada trabajador vuelvo a decir en unos momentos vamos a ver el formato de registro de accidente y ahí van a ver a detalle y se van a dar cuenta a qué me refiero con ello ya a ver qué más me dice el registro de accidentes enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ya en el artículo 87 dice las entidades las entidades ampliadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores debiendo ser exhibidos los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo debe estar archivado el mismo espacio normalmente utilizando los procedimientos al suceso bueno entonces no se olviden ya que deben de tener archivados accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos cada uno de ellos es un formato específico que les vamos a ver ahora ya ahora este artículo es importante ya es el artículo 33 que son cuáles son los registros obligatorios que deben recibir el registro de accidentes de trabajo ahora lo vamos a ver el registro de enfermedades ocupacionales igual lo vamos a ver bastante general para que luego revisen incidentes peligrosos y otros incidentes así se llama así es el registro ya en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas ya y eso sale el formato que indica todo el proceso de investigación y al final cuáles son las medidas correctivas ya los registros a los que se refiere el párrafo anterior ya deberán contener la información mínima establecida en los formatos que aprueba el MIN-CRAT ya entonces esos formatos referenciales en lo que voy a pasar ahora ya es la resolución inicial de 050 2013 fue aprobado en el año 2013 ya y ustedes los pueden googlear y están dentro ya o son este formatos que nos dan justamente el Ministerio de Trabajo ya bueno y vermos un empleo bueno ya ahí tenemos este el artículo 35 que nos da los plazos ya ahí está el registro de enfermedades ocupacionales se debería este de resguardar por 20 años no se olviden que pueden ser físicos o digitales los registros los de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deben ser por 10 años ya lo habíamos visto hace rato y los demás registros por un periodo de 5 años ya entonces como lo hemos indicado en el artículo 88 de la ley ya tenemos que poder exhibir estos registros el empleador debe contar con un archivo activo ya eso también un poco les comentaba normalmente del último año lo tenemos que tener ahí a la mano si viene la inspección tenemos que tener todo lo que está del último año ya y luego de eso pasaría un archivo pasivo ya entonces donde se puede contar con toda esta información que ustedes ven de los 5 10 y 20 años ya pero lo debemos tener ya ahí está que si ellos nos solicitan información de periodos mayores de los 12 meses nosotros podemos solicitar que nos den un plazo razonable para poder dar esa investigación o mejor dicho esa información en este caso ¿ya? ahora es importante un poco recordarles y para que ustedes también lo sepan seguramente cuando tengan su capacitación sobre enfermedades ocupacionales que ya no han tenido ya los médicos ocupacionales según su reglamento deben tener no 20 sino hasta 40 años sus registros ya de enfermedades ocupacionales pero la directiva para nosotros en este caso para el empleador nos dice que son solamente 20 años si se dan cuenta las enfermedades ocupacionales es lo que más tiempo se conserva justamente porque recordemos que las enfermedades ocupacionales normalmente se van determinando se van detectando con el tiempo de exposición del trabajador a cierto tipo de agente ¿no? entonces un poco para que ustedes también lo sepan ¿ya? bueno ahora vamos a revisar a detalle y primero se los voy a pasar por el por el por el chat ya y los registros ya referenciales a ver un segundo se los paso primero y ahí vamos a ver a detalle ¿ya? les estoy pasando por el chat la resolución ministerial 050 2003 TR ¿ya? que son los formatos referenciales que deben de contener como mínimo nuestro plan o nuestro plan de seguridad ¿no? la documentación de nuestro sistema ¿ya? y ahora lo vamos a revisar a detalle vamos a revisar a detalle la resolución ministerial 050 2003 TR ¿ya? ¿dónde están como le digo los formatos referenciales? ya aquí está y cita al artículo 33 de la ley de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? fíjense los registros obligatorios del sistema empezando con el de accidentes ahora vamos a ir a detalle para que ustedes puedan conocerlo ¿cuál es el registro de accidentes? y si es importante recordarles un poco antes de iniciar ¿ya? que cada uno de los formatos referenciales de la resolución ministerial 050 2013 va a tener una descripción del formato y luego si se fijan dentro de cada una de las casillas salen números diferentes que nos pueden indicar por si alguno tuviese alguna duda a qué se refiere por ejemplo número 2 RUB no sé X persona no sé exactamente X RUB ¿no? entonces ahí me dice completar número de registro único de contribuyente y así ¿no? razón social ¿no? completar la razón social según corresponde del empleador principal ¿no? porque acá es lo que me indica hay una ficha técnica que no solamente está en este formato sino en todos los formatos para que ustedes puedan hacer una revisión más minuciosa y detallada de esos elementos y no tengan inconvenientes sobre todo ¿no? para poder llenar ¿ya? ahora vamos a ver a detalle el registro de accidentes ¿ya? bueno un poco la definición me dice cuando ocurre un accidente es preciso que se adopten las medidas necesarias que eviten su repetición recopilación detallada de los datos que ofrece un accidente de trabajo es una valiosa fuente de información es conveniente aprovechar al máximo ya para ello es primordial que los datos del accidente sean registrados ordenados y dispuestos para su posterior análisis y un registro estadístico no se mide al final estos elementos estos formatos estos lo va a solicitar nuestra inspección en algún momento entonces tenemos que tenernos correctamente llenados y organizados ¿ya? vamos a voy a ponerlo un poco menos en zoom ¿ya? para que ustedes puedan revisar ¿ya? entonces para empezar tenemos en la parte superior el datos del empleador principal y luego también ya vamos a tener datos del empleador de intermediación o nosotros podemos decir subcontratistas recordemos por ejemplo pasa mil obras se me ocurre que estamos construyendo un hospital no lo sé ¿ya? y definitivamente el contratista principal yo soy el contratista principal posiblemente no va a tener ciertas especialidades por ejemplo ¿no? yo este por ejemplo construyo normalmente ¿no? edificaciones de otros tipos y no conozco o no sé muy bien o no tengo quizás el personal calificado para instalar sistemas contra diseño o otro tipo de sistema especial entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a hacer un subcontrato con una persona un X persona no lo sé que sepa por ejemplo para que sepa ese tipo de trabajos o quizás tipos de trabajos de alguna soldadura ¿no? porque capaz mi personal solamente construye hacerlo en mi vida puede construir muros paredes techos todo eso pero no es especialista en soldadura y tengo que hacer una resta no lo sé entonces recordemos entonces hablando específicamente en ese rubro o en cualquier rubro a veces puede haber un empleador principal y subcontratista o subcontratista ¿no? en este caso ¿ya? entonces empezamos ¿ya? ¿qué debe haber del empleador principal? la denominación social la cerración social que corresponda con su ruido su domicilio ¿ya? tipo de actividad o colon no sé construcción lo que se lo que corresponda número de trabajadores en el centro laboral no sé se me ocurre ¿no? 50 trabajadores en el centro laboral ¿ya? de estos 50 ¿cuántos trabajadores son afiliados al SCTR? posiblemente los 50 o quizás dentro de los 50 hay 5 trabajadores administrativos que están en una oficina y que no van para nada a la obra o no lo sé no hacen trabajos de alto riesgo ¿ya? en caso que sí pues así digamos ya serían 45 trabajadores afiliados al SCTR y no afiliados 5 ¿no? nombre de la aseguradora la que corresponda ¿no? ustedes saben que existen diferentes tipos luego de eso lo mismo que hemos hablado en la parte superior de la acción social o domicilio tipo de actividad económica números de trabajadores en el centro laboral capas sean 10 ¿no? de los 10 los 10 están afiliados al SCTR ¿ya? no afiliados 0 ¿ya? y la aseguradora que corresponde ¿ya? entonces esto es la parte principal que sería mi encabezado ¿no? datos del trabajador ojo ¿quién se accidentó? ahí está y me lo indica ellos son hombres del trabajador no accidentado ¿no? entonces colocamos por ejemplo yo yo me accidenté yo trabajaba como arquitecta trabajaba en la obra pero me accidenté seguir con mi nombre arquitecta Araceli Salas necesariamente como arquitecta no me pone simplemente mi nombre Araceli Salas mi nombre mi número de NI mi edad que corresponda ¿en qué área trabajaba? no sé estaba trabajando en el área de soldadura de la obra tal ¿no? puesto de trabajo ahí me pueden poner arquitecta no sé antigüed en el empleo posiblemente yo en la empresa estoy trabajando no sé cinco años en obras ¿no? ya cinco años sexo femenino turno papás en el día tipo de contrato posiblemente escas puede ser otro tipo no sé 726 728 hay varias modalidades tiempo de experiencia en el puesto de trabajo ¿ya? entonces posiblemente los cinco años que yo estoy trabajando estoy trabajando pues en obras así le ponemos cinco ¿ya? puede ser que quizás en el empleo este cinco años pero en el puesto de trabajo específicamente pues el último año me puso mi jefe ¿no? en ese en ese trabajo entonces puede ser uno no lo sé entonces hay que colocar lo que corresponde ahora número de horas trabajadas en la jornada laboral antes del accidente ¿no? mi turno es diurno posiblemente entre las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana mi accidente entonces tres horas tres horas trabajé en el accidente fecha y hora de ocurrencia del accidente no sé pues ayer digamos hoy estamos primero y ahora ha sido 31 del mes de julio del año 2021 a las 10 de la mañana fecha de inicio de la investigación normalmente esto podría darse el mismo día podría ser el día siguiente depende del tipo de accidente que se ve generado podría ser el mismo 31 o capaz empezó mañana mismo mañana o ese mismo día ¿no? no puede demorar mucho no hay algo que diga tiene que ser en el mismo día el día siguiente los dos días pero sí indican de que si pasa demasiado tiempo se empieza a alterar todo ¿no? los escenarios entonces es preferible iniciarlo más antes posible si es posible el mismo día lugar exacto donde ocurrió el accidente ya indicar posiblemente estaba en el área de la bandilería no lo sé no sé ¿ya? ahora fíjense que aquí está un poco lo que hemos visto marcar con X la realidad del accidente de trabajo papá me caí me fracturé no lo sé ¿ya? entonces ¿qué sería un accidente leve? no porque me fracturé ¿no? entonces posiblemente sería un accidente incapacitante ¿no? porque me fracturé y aquí me indica el grado de incapacidad total temporal parcial temporal parcial permanente y total permanente ojo que acá me están dando cuatro elementos en los que hemos visto estos tres ¿no? total temporal parcial permanente y total permanente entonces vamos a considerar total temporal porque es lo que corresponde ahora les indico ojo ya realmente me indican así si ustedes desean o si tienen dudas o si no se acordaran pueden ir al ítem número 28 y les van a indicar miren si se dan cuenta aquí solamente es en el caso de un pacificio que si fue leve X acá o mortal X acá y ya no necesitan marcar esto ¿ya? ¿cuántos dirían un descanso médico y cuántos trabajadores afectados? capaz somos dos ¿no? me caí yo y capaz alguien más también sin querer no sé entonces pueden ser dos pero ojo vamos a tener que llenar esta misma ficha para la otra persona ¿ya? somos dos afectados pero acá más arriba aparece el nombre entonces también tiene que estar el nombre de la otra persona en otro formato ¿ya? ahora vamos al punto 28 un poco para que ustedes lo revisen ¿ya? ahí está miren por si se olvidan igual lo van a tener aquí en en su ficha ¿ya? dice grado de accidente incapacitante ¿ya? y ahí me dicen nada está total temporal cuando la lesión genera el accidentado la imposibilidad total de usar su organismo esta se otorgará el tratamiento si se sustenta la recuperación ya lo hemos visto ojo que acá han aumentado este elemento que es similar a este realmente por eso que en la cutícula se ha quitado parcial temporal cuando la lesión genera el accidentado la imposibilidad parcial de usar su organismo si se dan cuenta que acá dice total de usar su organismo parcial de usar su organismo se otorgará el tratamiento médico hasta su plena recuperación es similar realmente al final ambos van a llegar hasta su plena recuperación luego vamos a ver el parcial permanente que ya lo conocemos que ya lo conocemos cuando es la pérdida parcial de un miembro o órgano o sus funciones lo que ya hemos hablado en el mismo caso y total permanente ya igual la pérdida ya anatómico funcional total de un miembro órgano e inmensa se considera a partir de la pérdida de un miembro en las jóvenes entonces normalmente no se considera mucho esto ya entonces yo le voy a considerar como total temporal porque si me he fracturado obviamente voy a tener una imposibilidad de utilizar mi organismo en ambos casos esa está la recuperación completa del trabajador ya entonces ustedes consideren marcan lo que corresponde ya entonces ahí lo tenemos número 10 de descanso médico lo que corresponde a lo que indiquen dos trabajadores hemos definido como afectados ya hay que describir la parte del cuerpo desionado capaz me caí me fracture puede ser la pierna el brazo no sé capaz el brazo ¿no? ya fractura de brazo capaz no sé muy bien términos médicos podríamos considerar tal cual el término médico corresponda ¿no? ya descripción del accidente de trabajo ojo ahí si se dan cuenta todos estos datos no los podríamos sacar si es que el accidente fue hace 10 días ¿por qué? porque no me voy a acordar ¿qué me voy a acordar? ¿dónde fue? ¿a qué hora fue? ¿cómo fue? ¿quiénes estuvieron involucrados? se dan cuenta que hay varios elementos son varios varios entonces ¿qué se junta? me van a hacer una declaración curada por ejemplo ¿no? de mi accidente de trabajo una declaración no curada ¿qué pasó? ¿cómo es que me caí? yo andaba caminando no había elementos capaz de seguridad y no me percaté habían excavado en esta zona y me caí no lo sé ya lo que corresponde declaración de testigos desde el caso ojo si fuese un accidente mortal van a haber estos y más elementos efectivamente ¿sí? entonces vamos a hacer una declaración de testigos no capaz es dos personas más bien en el accidente tienen capaz a las dos personas pues no a mí y otra persona más capaz de hacerse todo todas las declaraciones que corresponden procedimientos que se utilizaron planos si es que fuese el caso donde estábamos ubicados ¿no? si es que hubiese el caso de muerte ¿no? va a haber seguramente un documento porque ustedes saben que se me muere en el trabajo definitivamente no lo pueden tocar tenemos que llamar al juez ¿no? no bueno al señor que se encarga de ver pues no puedo el fiscal si te lo equivoco digo por eso disculpenme no soy abogada ya a los fiscales para poder hacer este levantamiento del cadáver ¿no? entonces va a haber un documento de ello ¿no? entonces son varios elementos que van a ayudar a mi investigación ¿ya? entonces puede haberse un accidente mortal recordemos eso ¿ya? y todo esto va a ir dentro de este elemento de descripción luego viene un punto que se llama descripción de las causas que originaron el trabajo el accidente de trabajo este punto jóvenes lo vamos a ver ya en la siguiente parte ya de la exposición porque cada empresa y lo dice o entidad pública puede adoptar diferente tipo de modalidad de causa existe el árbol de causas este método de Ishikawa existen varios elementos o formas ya de causalidad para hacer la investigación entonces vamos a revisarlos un poco se van a dar cuenta que quizás entre los que vamos a ver son similares realmente hay cosas bastante similares ¿ya? pero uno debe de utilizar el que se ajuste a uno o a la empresa a veces la empresa te va diciendo mire vas a trabajar con el modelo de causas del árbol de causas no sé se me ocurre porque ese es el que nosotros trabajamos en la empresa y con ello vas a hacer la investigación entonces ustedes van a saberlo en general de qué se trata ¿ya? pero igual para que ustedes lo conozcan lo vamos a ver en unos minutos ¿ya jóvenes? ¿ya? y finalmente vamos a entrar a el punto que dice medidas correctivas ¿ya? donde vamos a colocar la descripción de la medida correctiva que corresponda ya instalación de simbolística correspondiente ¿no? lo que corresponda responsable el nombre capaz del previsionista que quizás es el que está haciendo el formato fecha de ejecución ya se va a considerar la fecha de ejecución o completar en la fecha de ejecución propuesta dice puede ser que no va a ser hoy día ¿no? capaz están planificando dentro de dos o tres días para que no vuelva en un accidente para el lunes no sé el accidente fue no se olviden estamos diciendo el treinta y uno de julio entonces el lunes dos estamos iniciando los trabajos así que este pondríamos la fecha de ejecución el dos de agosto del dos mil y uno ya y este no sé pues una medida pendiente ¿no? o en ejecución capaz ya se mandó hacer las compras de lo que se necesita lo que fuese y se considera pueden colocar los ítems que ustedes deseen para lo que son las medidas correctivas no necesariamente solo es una ¿no? pueden ser dos tres cuatro los que ustedes indiquen ¿no? y finalmente los responsables del registro y de la investigación ¿no? y ahí consider consider las personas que cargan la fecha y tienen que estar en firma de las personas o de las personas responsables ya no el prevencionista va a tener que colocar lo que corresponde ¿ya? entonces se dan cuenta no es muy complicado este sería nuestro formato principal de registro de accidentes de trabajo ¿ya? entonces no sé si hasta aquí hay alguna consulta o duda para pasar y para mostrarles ya el registro de incidentes de enfermedades profesionales que lo vamos a ver un poco más más rápido ¿ya? y luego nos vamos al primer receso que vamos a tener el receso que es lo único que vamos a tener en el primer receso o si tuviesen alguna duda igual me van avisando ya vamos a pasar al siguiente formato no se olviden que luego de cada formato hay una fecha técnica ya vamos a ver bastante breve ya aquí está el formato de registro de enfermedades ocupacionales les voy a indicar igual más breve porque recordemos que esto lo van a ver en una clase específica sobre enfermedades ocupacionales pero para que ustedes lo conozcan como registro igual que en el otro caso vamos a tener los datos del empleador principal ¿ya? y de los datos del contratista o subcontratista ¿ya? igual razón social grupo de domicilio tipo de actividad número de trabajadores año de inicio de la actividad igual cuántos trabajadores tenemos con el SCTR y que no están en el SCTR ¿ya? y la aseguradora ¿ya? líneas de producción y servicios indicar a ver por ejemplo yo no sé a qué se refiere con la vida me voy no sé el vida número 8 yo reviso completar las líneas de producción y de servicios existentes ¿no? bueno es como claro específicamente relacionado pues a qué se refiere la empresa ¿no? qué es lo que está ejecutando qué es lo que hace ¿no? ¿ya? ahora aquí ya lo hemos visto similar relativamente similar al anterior ¿ya? luego vamos a tener una parte que dice datos referentes a la enfermedad ocupacional esto va acompañado de esta tabla referencial ¿ya? entonces aquí ¿qué vamos a colocar? el tipo de agente que originó la enfermedad dentro de este agente vamos a encontrar nuestra tabla referencial ¿ya? entonces por ejemplo vamos a encontrar se me ocurre es un agente físico entonces vamos a colocar F1 si desean pueden colocar simplemente F1 porque está acá o le ponen F1 y o ruido no lo sé ¿ya? entonces vamos a encontrar que esta persona X ya está afectada por este tipo de agente por todas estas personas número de enfermedades sustitucionales presentadas en cada mes por tipo de agente año 2021 y aquí me dicen la cantidad de meses ¿no? de enero hasta diciembre ¿ya? entonces nosotros ponemos capas ruido capas hay dos o tres ¿no? no sé ventilación ¿no? algún tipo de agente que pueda ser o temperatura o capaz virus ¿no? capas cuántas personas se pueden haber contagiado con algún tipo de virus ahora que estamos con el tema del COVID ¿no? capas en el año varias personas ¿no? entonces consideren enero 2 5 no sé lo que corresponde nombre de la enfermedad ocupacional en el caso de ruido puede ser hipocusia se me ocurre que vamos a poner virus nombre de la enfermedad el COVID no se me ocurre ¿ya? parte del cuerpo sistema de trabajo afectado en el caso del ruido hemos visto que sería hipocusia sería el oído ¿no? ya en el caso del virus pues no parte del cuerpo pues podemos poner lo que corresponda recuerden que estos formatos normalmente les va a apoyar el bien a un médico ¿no? entonces ¿por qué su formato de enfermedad ocupacional? colocar lo que corresponde ¿no? no sabría si le capaz el cuerpo humano como le ponían en el caso de COVID número de trabajadores afectados capaz en el caso de hipocusia fueron 3 no lo sé ya en el caso de COVID fueron en total en el año o hasta donde va del año no sé 10 10 10 personas áreas donde trabajan números de cambios de puestos generados desde el caso igual indicar 1 2 3 no sé si cambiaron de puestos recuerden que puede haber también cambios de puestos por las enfermedades ¿ya? detalles de las causas que generaron por tipo de agente entonces ustedes deben de adjuntar los documentos que consten sobre el tema de la enfermedad ocupacional y hacer una descripción de las labores relacionadas pues del trabajador antes de fin de la enfermedad ahí ponemos pues no qué causas en el caso del ruido pues señores le adjuntamos el documento que ha estado perdiendo cuánto es lo que escucha no lo sé qué labor desarrollaba no lo sé pues trabajos de cortes y eso generaba pues un ruido intenso no lo sé lo que corresponde ¿ya? completar en el caso de sustancias por sí ojo acá dice solamente si hay este tema en este caso no no es cierto estamos hablando de ruido y de COVID no lo sé no diría pero en caso que fuese tiene que colocar lo que corresponde a la enfermedad relacionada al cáncer y si ha habido algún monitoreo y ahí me dicen si sí o si no y medidas correctivas y responsables igual que en el otro formato considerar cuáles son las medidas correctivas indicadas ahí está en el número uno pondremos pues no medida correctiva no utilización de pies específicos para la parte auditiva no sé instalación de algún tipo de elemento para evitar ¿no? el sonido directo no sé todo eso corresponde al responsable la fecha de la ejecución y el estado si está realizada pendiente o en ejecución ¿ya? entonces si se dan cuenta el formato no es tan complejo tampoco ya normalmente recuerden que las enfermedades ocupacionales deben de ser analizadas por un médico ocupacional porque haga de sus veces una empresa y definitivamente tendría que hacer el llenado de formato ¿no? o podían el llenado de formato no lo sé entonces eso es importante recordar ¿ya? y finalmente el formato de lo que corresponde a los incidentes peligrosos e incidentes ¿ya? entonces ya hemos visto el primer formato que era de accidentes ¿ya? en el caso de registros de incidentes peligrosos e incidentes es similar al de accidentes pero es un poco más pequeño ¿ya? se van a dar cuenta por ejemplo me dice razón social o denominación social igual del empleador principal o del contratista domicilio tipo de actividad y número de trabajadores aquí por ejemplo no me dicen si tienes STR qué tipo no solamente la actividad económica general o social ya no lo sé lo que corresponda porque recordemos que esto es un incidente no es un accidente entonces no hacen la verificación de ese tema de que si tienes STR si no tienen no lo sé ¿ya? se dan cuenta en una sola línea están considerando la parte de los datos del empleador y sus trabajadores ¿ya? ok ahora datos de los trabajadores solo en caso del incidente afecta a los trabajadores ¿ya? DNI edad y nombre igual ¿no? capaz vuelvo a decir como mi nombre yo a la celita mi número DNI mi edad en qué hora estaba trabajando el puesto de trabajo no capaz no les digo no sé inspector o bueno como arquitecta en una hora de no sé restauración lo que fue que no sé antigüed en el empleo les había dicho hace un rato cinco años eso es femenino churros diurnos tipo de contrato capaz no lo sé tiempo de experiencia en el puesto de trabajo capaz cinco años igual número de horas trabajadas en la jornada laboral antes del suceso igual ya no fue a las 10 a las 11 entre las 7 pero fue a las 11 cuatro horas ya no son tres horas investigación ojo miren me indica marcar con una X si se siente peligroso o incidente ya entonces recordemos que les había indicado de que algunos llamaban incidente peligroso algunos incidentes relacionados pues normalmente con digamos que puedan atentar contra la vida de varias personas como de ranos de algún producto lo que fuese vamos a revisar igual ahorita mejor para que a ustedes les quede claro los lo que indica cada uno el 23 y el 24 23 ahí está y 24 número de trabajadores potencialmente afectados me dice dentro de incidentes peligrosos completar el número estimado de trabajadores en caso sea un incidente peligroso normalmente afecta como les digo varios trabajadores o número de pobladores potencialmente afectados completar el número estimado de pobladores potencialmente afectados por ejemplo capaz puede ser un tema de un incendio o un derrame normalmente a ellos otros similares relacionados a la cantidad o número grande de trabajadores afectados es que se indica incidente peligroso y en el caso de incidente ya completar el tipo de admisión en primeros auxilios normalmente se da a una sola persona o puede ser una o dos personas podría llegar a ser normalmente a una y ahí está tipo de atención de primeros auxilios desde el caso capaz no sé alguien se cayó se resbaló ya en un lugar bastante peligroso o cayeron no sé eso es algo bastante común que están caminando una persona y caen pues maderas de encofrado o cayeron algunas imagínense si la persona hubiera estado justo cerca pasó y no llegó acá hay una gran cantidad de posibilidades de incidentes entonces ahí vemos para que ustedes lo hayan visto se ve bastante más claro entonces ya incidente peligroso trabajadores potencialmente afectados se me ocurre ya no sé son 15 trabajadores a los 15 pobladores en ese sector no sé posiblemente hay algo de 50 personas en esa manzana 50 no sé lo que corresponda ya y si caso fuese incidente detallarla atención si es que fuese el caso del primer asociente ya fecha y hora en que ocurrió el incidente igual día, mes, año y hora fecha de inicio de investigación igual va día, mes, año y donde ocurrió el hecho con cidad capaz si fuese un derrame de alguna sustancia en el almacén principal del local tal al día no sé igual ayer fue el 31 de julio de 2021 a las 11 horas pues un derrame de alguna sustancia peligrosa se contuvo no pasó nada pero hubieron pues 15 trabajadores afectados o sea potencialmente afectados pero no no pasó nada gracias a Dios porque fue un incidente no se olvide estamos llenando un formato de incidentes ya igual en el caso de accidentes hacemos una descripción de lo que corresponde ¿no? para juntar la declaración de los afectados de los testigos y los procedimientos que corresponden también hacemos una descripción de la parte de la causal como explicado que se causó este accidente ya les he indicado que se lo vamos a ver ahora en el siguiente bloque ¿ya? y finalmente las medidas correctivas ¿ya? entonces para evitar por ejemplo que haya un derrame ¿no? capaz de indicar pues ¿no? este mayor control de las sustancias peligrosas este no sé no por parte de quién y los responsables la fecha de ejecución y el estado realizada dependiendo de la ejecución y finalmente obviamente este los responsables de los procesos ¿ya? entonces se dan cuenta los formatos no son muy complicados de llenar ¿ya? ya este los anexos son importantes no se olviden van a existir anexos relacionados a todo lo que corresponde a la investigación ya declaraciones de las personas pueden ser fotos todo lo que se pueda obtener ¿ya? y este la causalidad que va a depender mucho de lo que o la empresa les indique de qué tipo de este de procedimiento se va a hacer para la investigación de causas como le digo no vamos a ver ahora o la otra opción es que ustedes mismos indiquen si no hay una indicación de la empresa de cuál cuál es la que mejor será para ustedes ¿no? o al escenario que se haya visto ¿ya? listo entonces jóvenes vamos este a a este a ir a un receso ya de 15 minutos ¿ya? y volvemos en unos momentos si tienen alguna consulta o duda escribírmela por el chat quiero saber si les llegó si alguien me puede escribir en el chat este un un mensaje o el mensaje o el archivo de la resolución ministerial 050 2013 les he enviado les he enviado este a a todos no sé si les llegó no sé si alguien me puede confirmar si le llegó la resolución la resolución ministerial se la se ha enviado en el chat o la vuelvo a enviar por favor antes de irnos el receso envía una de sus compañeras que me dice que sí a ver entonces estaría correcto ahí está una compañera me dice que la vuelvo a enviar lo estoy lo estoy reenviando de nuevo a ver Karina a ver confirmame si les llegó lo acabo de reenviar de nuevo ya a ver Karina si me puedes confirmar si llegó no aún no nada Joel me dice que sí por si acaso lo vamos a ver una tercera vez enviar en todo caso jóvenes yo no tengo su grupo de whatsapp capaz alguno de los que tiene el grupo enviar para que puedan tenerla igual esto les va a servir bastante a ustedes porque no solamente están esos formatos que les he explicado ahora sino también están los formatos relacionados a de todos todos los formatos básicos que deben haber dentro del sistema de gestión ya bueno jóvenes entonces nos damos 15 minutos son las 7 y 40 7 y 55 estamos volviendo para continuar ya nos falta un poco menos de la mitad de la exposición vamos a a conocer un poco un poco más el tema de las investigaciones y vamos a hablar sobre todo de los modelos de causalidad ya para que ustedes ya volvemos en 15 minutos jóvenes ya para que puedan tomar un poco de agüita capaz y de servicio ya cualquier consulta me dicen a ver Karen te estoy leyendo ¿qué consulta tienes? o me escriben igual por el chat si tienen alguna duda para poder yo indicar a ver Karen ¿quiénes son los encargados de firmar esos registros? ¿es el jefe de área? ¿supervisor? ¿o médico ocupacional? Karen me escribes ahora y yo a la vuelta entonces les respondo si alguien tiene alguna consulta indicármela por el chat ¿ya? no veo que todavía no indiques nada ya volvemos en 15 minutos poderes ah gracias nos vemos en unos minutos ¿qué tal? a ver volvemos a la a las diapositivas veo que una de sus compañeras tiene una consulta sobre quiénes son los que firman dice los registros ya ok según la resolución ministerial no especifica los responsables del registro de la investigación puede haber uno o dos pero normalmente estos responsables suelen ser prevencionista ¿ya? o una persona obviamente que conozca el tema de seguridad por ejemplo en el caso de una obra podría ser el ingeniero residente prevencionista o alguna persona que haga de sus veces ¿por qué? porque si se dan cuenta esta persona tiene que proponer las medidas correctivas entonces tiene que ser una persona que tenga una responsabilidad ¿ya? entonces en el caso de supervisor de seguridad normalmente no tendría que ser definitivamente el caso del jefe del área o el prevencionista o la persona que tenga en este caso digamos que la 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 que pueda ser la implementación de estas medidas correctivas ¿ya? entonces eso es importante recordar porque no cualquiera ¿no? pues no yo como se me ocurre ¿no? un trabajador X no lo va a poder llenar porque no va a poder hacer el seguimiento de que se instalen esas medidas correctivas ¿no? tiene que ser tiene que ser una persona responsable ¿ya? una persona que pueda este al final de en este caso de la de la investigación hacer digamos que instaurar las medidas correctivas que se estén proponiendo ¿ya? bueno entonces ahora vamos a ver un poco el tema de la investigación de accidentes ¿ya? que correspondería en este caso hacer digamos en forma general vamos a ver cómo es que nosotros vamos a hacer la investigación de accidentes y luego vamos a ver el tema de la causalidad que hay que decir ¿ya? entonces ¿qué me indica? la investigación de los accidentes enfermedades incidentes ¿ya? este nos permiten identificar cuáles son los factores de riesgos en la organización ¿ya? ya lo vamos a ir viendo cuáles son nuestras causas inmediatas que serían nuestros actos este y conexiones subestándares ¿ya? y las causas básicas que son factores personales y factores de trabajo ojo que las causas inmediatas y las causas básicas están relativamente relacionadas pueden ser o pueden parecer lo mismo ¿ya? este pero en este caso como lo indica acá en esta en esta descripción estas causas inmediatas por ejemplo son relacionadas a los actos obviamente de la persona del trabajador y las condiciones que pueden haber en su entorno y las básicas este habla también de la persona pero ya no solamente sus actos sino sus factores como persona y lo mismo ya no serían las condiciones del entorno sino los factores del trabajo ¿ya? van a verlas son relativamente similares pero las vamos a ir un poco revisando para que queden claras ¿ya? y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad para la planificación de la acción correctiva pertinente ¿ya? luego de ello dice ¿es obligatorio realizar la investigación? entonces ya lo hemos visto si lo es obligatorio es obligatorio ahí me indica que el artículo 42 de la ley 29783 dice que es necesario hacer la investigación de los accidentes enfermedades y accidentes ¿ya? ahí me indica el artículo 33 también entre los registros obligatorios están los registros de accidentes enfermedades ocupacionales e incidentes que lo habíamos visto igual antes ¿ya? ahora ¿quién investiga? el empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales y trabajadores realizan toda la investigación que corresponde recordemos que como encargado del empleador va a estar siempre digamos que el jefe inmediato ¿no? en el caso de una obra el residente o el prevencionista capaz en una empresa X también va a haber un jefe y un prevencionista ¿no? dependiendo del tema o del factor de riesgo que hay en esa empresa ¿no? entonces como encargados principales pero también los trabajadores van a estar inmersos y tienen la obligación de apoyar en los procesos de investigación de todo accidentes incidentes y enfermedades ocupacionales ¿ya? en caso de acciones de accidentes y colpes mortales el empleador conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo estamos hablando en MINTRA realizan las investigaciones justamente participan también los trabajadores ¿no? entonces es importante y por eso es que durante las 24 horas se reporta el accidente mortal porque ya hay una investigación aparte ya de parte de en este caso del MINTRA que apoya al empleador ¿no? ahora ¿por qué investigamos? ya según el artículo 93 y lo indica para comprobar cuál es la eficacia de las medidas de seguridad de nuestro sistema ¿no? en el momento del hecho si hay que modificar en este caso estas medidas ¿ya? entonces es importante verificar pues ¿no? definitivamente si hubo un accidente estamos fallando en nuestras medidas de seguridad por eso es que es necesario investigar esa es la finalidad verificar si hay algún problema en este caso ¿ya? entonces ¿es necesario investigarlo todo? ya lo habíamos dicho que sí y también los incidentes investigan y lo hemos visto hemos visto que hay un formato de investigación de incidentes incidentes e incidentes peligrosos ¿ya? ¿por qué? porque son llamadas de alertas que nos ofrecen la oportunidad de detectar justamente acontecimientos no deseados ¿no? que justo pudieron ocasionar un accidente ¿no? como acá vemos que fue un incidente cayeron algunos ladrillos de algún lugar y si es que hubieran caído encima de esta persona hubiera sido un accidente de trabajo entonces por eso es necesario investigar los incidentes también ¿ya? entonces bueno y nos dice que son justamente que nos proporcionan información de cuáles son los peligros no detectados por eso es importante la investigación de lo que son los incidentes ¿ya? entonces indicarles y ahí me lo indican que se busca justamente evitar la repetición ¿no? tenemos que tener la capacidad de identificar cuáles son las causas de los accidentes de los incidentes y ahora vamos a determinar y vamos a verificar los modelos de causalidad ¿ya? luego de ello poder realizar las acciones correctivas que correspondan ¿no? ¿ya? para evitar justamente estos incidentes y accidentes ahora vamos a ver así en general igual cuáles son las fases de investigación de accidentes igual estos ustedes lo van a tener para un poco este estemos o conozcamos un poco más sobre el tema ya de la investigación ¿ya? entonces para iniciar tenemos la atención de los accidentados una actuación inmediata en la primera fase ¿qué pasa? dice esta fase ya es justamente la prioridad de hacer atender a los accidentados asegurar la instalación el entorno verificar definitivamente el tema de la vida de las personas ¿no? tomar los datos necesarios luego que se hayan logrado los objetivos iniciales que sería de rescate y evacuación entonces ya empezamos con investigación sí ya podemos empezar ese mismo día lo había dicho ¿se acuerdan? pero primero tiene que haber una atención ahí está y lo dice rescate comunicación atención evacuación se asegura la zona protegerla se paralizan en el caso que fuese necesario obviamente los trabajos todo ello y ya empezamos a tomar datos necesarios ¿ya? igualmente en aquellos incidentes en los que se leen quizás productos tóxicos o peligrosos se recomienda incluir en la fase de respuesta inmediata la toma de las mediciones necesarias ¿no? entonces estamos viendo que empezamos con la atención inicial de una actuación inmediata ¿ya? luego de ello ya hacemos nuestra planificación de la investigación vamos a definir objetivos la metodología vos les decías tenemos que ver qué tipo de método vamos a usar para la investigación y bueno todas las técnicas que vamos a aplicar ¿no? y está a la hora de determinar las características de la investigación a realizar me dicen los recursos que vamos a necesitar la programación y bueno ¿no? tenemos que tener los parámetros necesarios dependiendo de la gravedad del suceso si fue un accidente si fue un incidente qué tan grave fue y todo eso entonces vamos a hacer una planificación luego de ello vamos a hacer una recopilación de la información entonces vamos a ver pues ¿no? ya les había indicado dentro del formato que vamos a tener nuestros testimonios de los testigos por escrito ahí me indican que también puede ser un reportaje fotográfico ¿ya? muestras toda la documentación que sea necesaria para tener la información pues justamente necesaria dentro de nuestra investigación ¿no? y está y dice la fase de iniciarse lo antes posible siempre sea compatible con la seguridad de la instalación si hubo un derrame de algún líquido peligroso obviamente no vamos a poder ingresar hasta que esté controlado ¿no? ya no existe ese ese elemento peligroso ¿no? ello debido dice tanto la creciente posibilidad de alteración de los escenarios como la contaminación de las versiones olvido testigos partícipes del incidente entonces sí es importante igual ir recolectando la información como como recuerdan y lo estábamos viendo en el formato principal van a ver unos testimonios ¿ya? luego viene el análisis de los hechos del accidente ¿ya? ¿qué significa esto? ¿qué pasó? ¿no? ¿cómo fue verificación de las hipótesis las causas que les había hablado factores coayugantes causas raíz bueno en realidad se hace después de la recopilación un análisis ustedes saben después de tener toda la información vamos a analizar ¿ya? vamos a recopilar todos los datos que sean necesarios y dice selección de información sintetizar la información y validar la información ¿ya? entonces ya con eso por eso tendríamos casi cubierto pues un 70% ¿no? ya nos estaría faltando ya solamente el tema de la mejora continua porque ya hemos revisado tenemos los testimonios los planos las fotos tenemos el análisis hemos hecho nuestro este capaz hemos trabajado con nuestro árbol de causas hemos hecho todo nuestro modelo de causalidad que corresponde y finalmente vamos a tener unas recomendaciones ¿no? o sea conclusiones o recomendaciones ahí está concretar de manera concisa los factores causales identificados tratar los aspectos que pudieron considerarse como causales hay que evitar tratar de evitar algún tipo de confusión no hay que verificar bien el tema causal incluir los aspectos no resueltos quizás reforzar lo que corresponda quizás incluir una cronología de los hechos bueno recomendar en realidad ¿no? y no se olviden las propuestas de mejora esto estaría ya en la parte correspondiente a recomendaciones y las conclusiones finales que es la mejora continua y bueno finalmente asegurar la aplicación de estas mejoras ¿no? ahí me indican las lecciones aprendidas ¿no? este que justamente nos va a ayudar a que ya no vuelva a ocurrir ningún asiento ¿no? ahí están las investigaciones favorecerán la identificación de mejoras lecciones aprendidas hay que contar con herramientas de gestión que faciliten justamente esta implementación ¿no? la idea es que al final podemos proponer la mejora continua para evitar un accidente o un incidente peligroso dentro dentro de ellos dentro de ellos en la planificación tenemos que tener la metodología el cuadro que vamos a utilizar para el desarrollo del accidente digamos de la información del accidente que por ejemplo en este caso sería pues el documento de la resolución ministerial 050 2013 no se olviden y eso me olvidé de indicarles cada empresa va a tener obviamente su plan de seguridad o su sistema estos formatos ya implementados ¿esto qué significa? que estos formatos que yo les he dado sí son referenciales básicos pero puede ser que dentro de la empresa va a ser similar el formato pero puede ser que tengan otros elementos que ustedes no hayan visto o sea no los hayamos visto o capaz le falten por ahí algunas cosas pero normalmente va a tener más elementos ¿no? entonces va a depender de la empresa también va a estar el logo de la empresa elementos que quizás no aparecen en el cuadro porque son formatos referenciales no se olviden ¿ya? como puede ser que sea tal cual está ahí ¿no? va a depender de la empresa y el plan de seguridad que ellos hayan establecido en su sistema de gestión ¿ya? porque eso está dentro del plan tiene que estar dentro de su sistema ¿ya? bueno ahora vamos a ver los métodos de investigación de accidentes ahí vamos a encontrar lo que les decía algunos modelos de causalidad para iniciar hay un modelo en general bueno en realidad este señor Frankberg es uno de los pioneros en el tema de lo que son datos estadísticos datos estadísticos disculpen de accidentes e incidencias es lo que dice este señor ¿ya? dice que por cada este bueno ahí está por cada este accidente incapacitante o sea por uno en este caso accidente incapacitante vamos a tener 10 leves 30 daños a la propiedad y 600 incidentes algunos hacen en el comparativo de por cada accidente hubieron 600 incidentes que no se previnieron en este caso algo así entonces de uno a 600 digamos sería por cada accidente van a haber 600 incidentes ¿no? entonces esa es la famosa pirámide de Frankberg en este caso ¿ya? entonces bueno que hay un poco de texto que no voy a indicar demasiado tedioso pero él les sugirió un modelo de causalidad de accidentes y pérdidas ¿ya? este modelo de causalidad de Frankberg es bastante conocido o se puede usar más en el rubro de construcción luego vamos a ver el árbol de causalidad y el de Ishikawa ¿ya? cada uno tiene su digamos podría ser utilizado para algún proceso específico ¿ya? entonces vamos a ver con ejemplos ¿ya? por ejemplo en este modelo de causalidad habla sobre el control las causas básicas y metas que lo hemos visto hace un rato que generan el accidente y las pérdidas ¿ya? algunos le dicen el modelo de causalidad de accidentes y pérdidas de Frankberg o también lo pueden llamar como el modelo o la teoría de efecto dominó que es digamos que la complementa este señor el WH Heinrich ¿ya? que es lo que dice este señor ya que el 88% de accidentes están provocados por actos humanos peligrosos o sea que sería por nuestros propios actos el 10% por condiciones o sea el entorno y 2% por hechos por pitos ¿ya? si se dan cuenta es lo mismo que hemos visto acá anteriormente pero vamos a ver el tema del ejemplo ¿no? que es lo que nos va a ayudar un poco a entender mejor ¿qué nos dice en este caso este método de análisis de cadena causal ¿ya? o también este el efecto el la teoría de efecto dominó pueden buscarlo y googlearlo sí por ejemplo ¿qué nos dice? vamos a ver el tema del control ojo que serían nuestras causas básicas la parte de causalidad básica fallos de control luego vamos a ver las causas inmediatas que van a venir al incidente o accidente y las pernas ¿ya? ¿qué me dice a mí de faltas de control? por ejemplo me dice de que este no hay implementados este programas estándares que quizás no están que no son adecuados o que no se cumplen ¿no? entonces estamos hablando un poco de fallas de control ya de nuestro sistema o por ejemplo en mi empresa hay problemas en el sistema general de nuestro sistema general de seguridad y salud en el trabajo y ahí me indica ausencia de una política de seguridad que ustedes saben que es parte de nuestro plan o de nuestro sistema de seguridad carencia de objetivos estratégicos priorizados el sistema de evaluación no cubre todas las actividades entonces hay un problema ya ojo en nuestro sistema si es que fuese una falla de control ¿ya? puede ser que no haya esto ojo pero en este caso estamos poniendo un escenario uno de los peores escenarios para que ocurra un accidente ¿ya? lo vamos a ir viendo ahora recordemos que hemos visto las causas básicas y las causas inmediatas ¿ya? entonces ahí me dice ojo las causas inmediatas no se olvide entonces vamos vamos viendo las básicas me dice factores personales factores de trabajos incorrectos entonces se refiere a factores personales no se olviden a los factores relacionados a la persona al trabajador igual que actos subestándares son un poco diferentes son similares van a ver y factores de trabajo incorrectos y condiciones subestándares también son similares ojo acá trabajo incorrectos y condiciones subestándares también se refieren a elementos que no corresponden que están mal que pueden tener justamente exilios ¿ya? entonces ¿qué se refiere por ejemplo a las causas básicas? supervisión deficiente ¿no? como los factores personales están colocando ausencia de una norma de trabajo en altura estamos hablando ya de el tema específico no estamos hablando de unos trabajos en altura que se están ejecutando ¿no? diseño inapropiado del puesto para operación segura eso sería parte de factores de trabajo incorrectos ¿ya? entonces estamos viendo de que no hay buena supervisión no hay una buena norma en este caso ¿ya? y hay un diseño inapropiado del puesto de trabajo que sería mi factor de trabajo incorrecto ahora vamos a ver las causas inmediatas ¿cuáles son los actos subestándares de la persona del trabajador? no está usando los EPs o sea no está usando sus EPPs o sus EPs ¿no? ¿y cuál será la condición y su desandar? el trabajo en la altura era sobre una superficie lisa y difícil acceso entonces estamos viendo parte del entorno ¿qué es lo que genera el incidente o el accidente? está en contacto con energía o sustancias inesperados en el caso de incidentes ya o accidente que puede generar un accidente ¿no? el trabajador se resbala y cae a una altura de cuatro metros entonces se accidentó ya y eso va a generar pérdidas a las personas propiedad proceso ambiente inmigración grave a la persona con cincuenta días de baja que van a generar daños económicos justamente asociados al accidente entonces se dan cuenta vamos viendo toda una cadena de causal justamente relacionada al accidente que va a tener ese trabajador que es una caída de altura ¿ya? normalmente este método de análisis de cadena causal sí lo vemos en el rubro de construcción ¿por qué? porque ahí podemos determinar como ven si fallas en el sistema si dentro de las causas básicas inmediatas ¿qué pasó? el problema con los sépticos el entorno capaz por ejemplo como lo vamos a ver había lluvia no sé o había vientos fuertes porque imagínese al lado pueden haber varios elementos o condiciones o estándares o factores diversos ¿ya? pero estas causas básicas y estas causas inmediatas siempre van a estar inmersas dentro del análisis de causalidad de cualquier tipo de análisis de causalidad ¿ya? entonces este es uno de los modelos el método de análisis de cadena de causal luego vamos a ver el método del árbol de causas que es uno de los métodos más digamos que es uno de los más fáciles de usar también ojo este es un diagrama que va a reflejar la cadena de antecedentes ya del accidente indicando todas las condiciones cronológicas ya va a analizar todos los hechos facilitando cuáles fueron las causas en general ya este se va a iniciar en el accidente digamos que la punta del árbol en este caso la parte superior va a ser el accidente y vamos a ir digamos que retrocediendo hasta el momento en que como dice vamos a interrumpir la investigación o que culminamos con la investigación ¿ya? y ahí les voy a mostrar un ejemplo bastante rápido lo vamos a leer sobre el tema mire dice en una empresa dedicada a la fabricación de pan situada en las afueras de la población se efectúa el reparto diario de los productos fabricados en la jornada de noche para lo cual el conductor repartido usa un camión de reparto de la empresa ¿ya? es una empresa que fabrica pan ya estamos viendo el día del accidente dicho dicho conductor al ir al ir a poner en marcha el camión se encuentra con que lo arranca razón por la cual decide usar una furgoneta antigua también de la empresa y usa utiliza excepcionalmente este ay disculpen que usa excepcionalmente como auxiliar entonces se dan cuenta que estamos viendo que el señor utiliza una furgoneta antigua justo el día del accidente ordena que carguen la furgoneta y aunque se da cuenta que el día es mayor que el habitual la sobrecarga para no tener que efectuar dos viajes al salir de la fábrica la carretera que conduce la ciudad está colapsada debido a la lluvia por lo que decide tomar una carretera secundaria donde hay justamente pendientes pronunciadas al descender por las pendientes no responden los frenos y choca contra un árbol resultando gravemente nido la mencionada furgoneta no se somete a mantenimiento que se efectúa en el camión de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado ¿ya? entonces hemos visto esto digamos que sería el resultado final luego de haber hecho mi investigación del árbol de causas se dan cuenta que hemos hecho una descripción de los hechos ¿ya? pero ¿cómo es que nosotros llegamos a ello? no se olviden que como como ven acá digamos que sería mi árbol empieza en el accidente la lesión o el del conductor o el accidente final ¿qué pasó? el señor chocó con un árbol ¿por qué? porque no respondían los frenos ¿ya? entonces aquí vamos a tener tres elementos importantes dentro de nuestro árbol de causas ¿ya? el primero es la parte digamos externa la parte ambiental ¿no? que sería mis causas básicas o inmediatas en este caso ¿ya? para mí serían mis causas básicas ¿ya? y luego vamos a tener si se dan cuenta fíjense la parte de mi herramienta de trabajo ¿ya? y finalmente la parte personal ¿no? del trabajador que es lo que decide ser ¿ya? entonces dentro de la parte del entorno vamos a ver que había una corte pendiente que se utiliza una vía alternativa que porque la vía usual estaba colapsada por la lluvia ¿ya? entonces ¿ven? toda la parte externa en este caso ¿no? de la parte ambiental ¿no? de digamos parte la ejecución del asciente luego vamos a ver que los frenos estaban en mal estado y eso pues generó que no respondan y choque ¿no? no se revisaba la furgoneta ¿ya? porque el caminón habitual no estaba arrancando y se utilizó una furgoneta auxiliar entonces estamos viendo que la herramienta de trabajo no funciona correctamente ¿ya? y para mí estas dos podrían llegar a ser las causas inmediatas ¿no? y el señor pues ¿no? como un factor personal sobrecargó la furgoneta auxiliar ¿por qué? para evitar un segundo día entonces todo esto la parte ambiental la parte en este caso de la herramienta de trabajo y la parte personal deriva que no respondan los frenos choque con el árbol y hay una lesión un accidente de conducto ¿ya? entonces si se dan cuenta así podemos digamos hacer una investigación respecto al método del árbol de causas y luego hacer la descripción que corresponde podemos utilizar estos dos diagramas este diagrama y hacer nuestra descripción general y utilizar el método de árbol de causas ¿ya? luego de ello ya vamos a tener nuestro tercer método que vamos a revisar el día de hoy que sería el del diagrama de Chicago ¿ya? el diagrama de Chicago de espinas explicado también se llama este es un método de análisis usado habitualmente para problemas complejos en el área de calidad yo les comento que si ustedes lo googlean van a encontrar mucho eso o sea sobre temas de calidad van a ver que lo utilizan mucho en procesos como dice relacionados a temas de calidad procesos en general ¿no? pero no se ve mucho en el rubro por ejemplo de construcción lo vamos a ver porque también este método es usado para el análisis de accidentes y accidentes sí pero no necesariamente ojo si ustedes lo googlean pueden encontrarlo para calidad sobre todo ¿ya? en caso de accidentes graves o accidentes de alto potencial ¿ya? bueno vamos a ver por ejemplo que dentro de este diagrama vamos a encontrar dentro de la parte digamos de la de la cabeza del pescado de la parte final el efecto o sea ¿qué sucedió? en este caso sería el accidente ¿no? seguidamente se va a realizar la categorización de las espinas principales en categorías diferentes que normalmente son cinco pero ustedes van a encontrar que pueden ser cuatro o hasta seis ¿ya? pero normalmente son cinco puede ser materiales equipos y máquinas métodos de trabajo mano de obra y medio ambiente condiciones ambientales si se dan cuenta igual estamos hablando que es similar al método anterior si se dan cuenta porque también hay un tema de equipos métodos trabajos y mano de obra relacionados a la persona y del medio ambiente materiales también se deben definir y identificar las causas secundarias ¿no? dependiendo de las espinas lo que dicen ¿no? vamos a verlo a detalle entonces vamos a encontrar nuestro accidente laboral que vamos a colocar en esta parte y acá por ejemplo vemos las cinco M's que hice acá ¿ya? el material la mano de obra las máquinas el medio y el método como puede ser que vayan a encontrar estos pescaditos de cuatro o de seis he visto a veces le agregan mil de más ¿ya? va a depender ojo de lo que ustedes estén investigando pero normalmente vamos a encontrar así ¿ya? aquí vamos a ver y voy a mostrar dos ejemplos ¿ya? este aquí vamos a encontrar y no se olvide en la parte final va a decir caída ahí dice por el hueco pero pienso que está un poco mal dicho quizás podría ser por el edificio entre las dos plataformas en una zona de cambio de máquina en este por ejemplo pérdida de control de montacargas ¿ya? primero voy a hacer la descripción general de este y luego del otro para que no vayan a confundirse que vean un poco la diferencia porque aquí me han colocado cuatro elementos equipo, material, persona y método algunos relativamente similares entonces ¿a qué se refiere? por ejemplo el equipo ¿no? por ejemplo me dice se colocan las piezas que se cambian fuera de la zona de paso en las proximidades de los laterales de la plataforma entonces en el equipo están colocando piezas que es en lugares que son inadecuados ¿ya? plataforma de trabajo con pequeña bolladura en el borde ¿ya? este plataforma que llega hasta el motor el motor impide ampliarla en la zona cerca al orificio de la plataforma ¿ya? respecto al material dice hay que dejar el material en la zona de lado que las proximidades de la caja son de la caja son zona de paso de los operarios pisada hacia el borde de la plataforma de trabajo altura de 55 centímetros por lo que no se ha colocado una barra aquí ¿cierto? no lo exige la norma pero el hecho que no lo exige la norma no significa que no lo puedan contemplar dependiendo de los procesos ¿no? operación realizada en la proximidad del borde de la plataforma o sea se está haciendo trabajos en un lugar donde hay una plataforma de trabajo ¿no? luego de eso tenemos los aspectos personales ¿no? quizás la persona vemos que no había un operario con experiencia no habían procedimientos escritos de cambio la persona quizás no conocía bien la operación era la primera vez que esta persona quizás realizaba la operación no se respetan los periodos de formación ¿no? no se autorizaba la incorporación de operarios nuevos entonces vemos varios elementos ¿no? relacionados a la persona y relacionados también al sistema y el método dice ¿no? posible desequilibrio manipular no hay sistema de manipulación no se han estudiado manipulación manual de carga bueno se dan cuenta varios errores relacionados a cada uno de estos elementos que van a generar la caída de la persona entre las dos plataformas de sesión de cambio de la máquina entonces se hace toda esa descripción ¿ya? en este caso es considerado un poco más pequeño si se dan cuenta que han colocado seis ¿ya? medio ambiente le han puesto medición que no lo han contemplado ni tampoco ni la materia prima solo han llenado cuatro método procedimiento no indica la forma correcta de realizar la actividad me dice no hay un método correcto en la máquina no se realizó el mantenimiento preventivo de montacargas mano de obra falta de supervisión de las actividades falta de capacitación del personal medio ambiente había poca iluminación el piso estaba resbaloso ¿qué generó la pérdida de control de montacargas? ¿ya? acá le han regregado un elemento más que si de la medición que no lo han llenado y aquí podrían ustedes considerar si fuese el caso también si dicen materia prima o material que veo que no es necesario porque estamos hablando de que es más de la maquinaria de una pérdida de control de montacargas por eso les decía no siempre se van a llenar los cinco elementos principales y en este caso pues lo vemos que han considerado uno adicional que no se ha llenado entonces va a depender mucho de lo que ustedes revisen ustedes lo pueden googlear y van a encontrar diferentes procesos sobre todo de calidad no sólo de accidentes y accidentes entonces se utiliza para varios tipos de procesos pero es uno de los modelos de causalidad que podemos utilizar para hacer una investigación de accidentes y accidentes entonces estos tres digamos que son los más conocidos que vamos a encontrar dentro de la investigación de accidentes que irían a ver un poco vamos para retroceder irían dentro pero quiero volver a compartir irían dentro de esto de aquí para que no se ve a ver para los que no me han prestado atención aquí descripción de las causas que originaron el accidente ahí iría cada empresa o entidad puede adoptar el modelo de causas que mejor se adapte y se adjunta el formato y desarrolla la misma posiblemente ya exista un formato que les entregue la empresa pero si no pueden usar cualquiera de estos tres modelos de causalidad que según lo que corresponda se ajuste mejor a lo que necesiten es un poco para que ustedes conozcan estos modelos finalmente vamos a ver un poco sobre el tema de la causalidad ya con eso estamos casi terminando lo que son las causas inmediatas las causas básicas y vamos a ver un ejemplo final las causas inmediatas normalmente son las más próximas a la occidente por las que son las que se materializan ya lo habíamos visto por ejemplo falta de EPIS vamos a ver más ejemplos son relacionadas con las condiciones de materiales ambientales del puesto de trabajo y las relacionadas a las acciones personales por ejemplo materiales o condiciones del puesto de trabajo estamos hablando de condiciones inseguras lo habíamos visto en el primer ejemplo de causalidad que había dicho que la plataforma creo que estaba lisa capaz estaba húmeda se había llovido no lo sé y actos inseguros capaz falta de EPPs o EPPs desgastados no lo sé entonces eso serían nuestras causas inmediatas más cercanas y aquí vamos a encontrar algunas causas inmediatas o algunos ejemplos os voy a leer algunos igual ustedes lo van a tener en la exposición para que ustedes puedan tenerlos a la mano ya tenemos por ejemplo operar equipos sin autorización no se olviden son actos y seguro se refiere a la persona no señalado de advertir fallo en asegurar quizás algún equipo algún elemento adecuadamente poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad usar equipos efectuosos usar equipos de manera incorrecta instalar la carga de manera incorrecta almacenar de manera incorrecta levantar los equipos de manera incorrecta realizar mantenimiento de equipos mientras se encuentran en marcha hasta hacer bromas pesadas o trabajar bajo la imprencia de otras drogas como lo hemos visto no usar EPPs etc cualquier tipo de acto inseguro sería esa causa inmediata relacionado a la parte personal y luego tenemos las condiciones no se olviden de entorno peligrosas por ejemplo protecciones y recuerdos inadecuados equipos de protección inadecuados insuficientes espacio limitado para desenvolverse peligro de incendio orden y limpieza deficientes eso es tan importante exposición ruido o radiaciones o temperaturas altas o bajas ventilación insuficiente o inmediación excesiva deficiente estas serían ya mis condiciones peligrosas no se olviden actos y condiciones pero inmediatas actos y seguros y condiciones peligrosas inmediatas esos son digamos los que vamos a encontrar generalmente no vamos a encontrar otros algunos ejemplos luego de ello vamos a encontrar las causas básicas ya que justamente igual pueden ser de carácter personal y relacionada a la organización del trabajo ya nos ayuda a explicar por qué las personas realizan actos inseguros no y porque existen también condiciones inseguras en este caso en equipos materiales instalaciones lo que corresponda y aquí vemos algunas no se olviden igual en la parte de causas inmediatas hemos visto que había partes personal y del entorno y aquí igual similares factores personales y factores del trabajo entonces pero aquí vemos capacidad inadecuada física mental falta de conocimiento falta de habilidad tensión o estrés si fuese tensión físico mental motivación inadecuada no se dan cuenta que son otros factores diferentes y en el caso de factores de trabajo capaces liderazgo y supervisión ineficiente mantenimiento inadecuado capaces de herramientas equipos inadecuados abuso y maluso no más de trabajos eficientes vemos un poco más si se dan cuenta es algo más general que específico ya hemos visto un poco también más explicado en el primer ejemplo que vimos es de cadena de causas ya entonces un sistema de prevención de riesgos puede no ser adecuado justamente debido a una insuficiente cantidad de actividades preventivas o a la no definición de los objetivos mal diseño de objetivos en realidad puede haber varias deficiencias justamente en cualquiera de los niveles del sistema ya las normas del sistema de prevención de riesgos laborales quizás no son adecuadas cuando no reflejan la realidad en este caso a veces son muy generales y no se establecen las pautas que corresponden digamos que estas serían las deficiencias generales que podemos encontrar dentro de nuestro sistema ya y vemos que cuando hay un fallo en el sistema generalmente puede ser relacionado a la planificación evaluación de riesgos inspecciones planeadas preparación para emergencias o sistema de formación de los trabajadores controles de ingeniería contratación controles de adquisición de equipos entonces en realidad hay varios elementos que pueden generar la falla del sistema de la organización no reglamentos de la organización en general hemos visto que puede ser falta de política falta tantos elementos que pueden fallar ¿no? ¿por qué? porque ustedes ya conocen dentro de los planes pues hay varios elementos importantes que deben de estar y deben de ser correctos los procesos no los procedimientos sino va a fallar nuestro sistema de prevención ¿ya? y finalmente vamos a ver un poco este ejemplo relacionado justamente hacer el enlace de estas causas me dice ¿por qué se han presentado estas causas inmediatas que han materializado el accidente por ejemplo? ya hemos hablado de las causas inmediatas ¿qué causas básicas explican la aparición de estas causas inmediatas que ha fallado en el sistema de gestión ¿ya? de la prevención de riesgos laborales para que esto haya sucedido y no se haya establecido un adecuado sistema de control que hubiera previsto el peligro situación de peligro una vez realizada esta investigación se corrige la situación ¿ya? para que no vuelva a perder el mismo hecho ¿verdad? vamos a ver el ejemplo relacionado a esto dice supongamos que un trabajador ha sufrido amputación de su mano derecha al ser atrapada a la mano por los órganos de transmisión o una correa de transmisión del motor ahí vemos al trabajador ya que de alguna forma quedó con el atrapamiento quizás de la mano en una correa de transmisión dentro de un dentro de algún tipo de polea no sé pero al final al quedar atrapada lo amputaron al señor entonces imagínense se quedó sin mano ahora la pregunta es ¿por qué se han presentado estas causas inmediatas? ¿ya? entonces no se olviden que dentro de las causas inmediatas vamos a encontrar dos los factores personales ¿ya? y la parte de las condiciones subestándales ¿no? entonces el operario que dice apoyó la mano por distracción en el inmunomóvil aquí me están haciendo dos un poco las dos ¿no? estamos hablando de la persona el operario que por distracción apoyó su mano ¿ya? entonces estamos hablando de lo que hay y ha habido un error del operario ¿no? sería eso en este caso la parte de las causas inmediatas de la parte personal ¿no? y en donde en un elemento móvil estamos hablando de un de que en este caso hay una maquinaria que está en funcionamiento ¿no? entonces capaz no debería de haber estado ¿qué pasó? entonces ahí estamos viendo que esas serían nuestras causas inmediatas ahora dice ¿qué causas básicas explican la aparición de estas causas inmediatas? entonces ya vamos a ver un poco más general ¿no? ahí está accesibilidad con las extremidades superiores a la zona en la que la correa se une con la polea que son los elementos entre los que se produjo el atractamiento de la mano ¿no? entonces ahí ya vemos dentro de las causas inmediatas que son genéricas igual ¿ya? que la persona en este caso el señor quedó atrapado sus extremidades superiores ¿ya? en donde pues un elemento móvil ¿ya? que generó el atrapamiento de la mano entonces ¿qué dice? ¿qué ha fallado en este sistema ¿no? definitivamente no existía un control ¿ya? de la condición del trabajo en este caso del trabajador ¿ya? no había un control un chequeo capaz de la maquinaria antes de usarla ¿ya? quizás no carecía ahí dice de una cartaza protectora todo eso se refleja luego de hacer toda la investigación ¿no? y finalmente se establecen las medidas correctivas en este caso se ven dos y ahí me indican colocación de una cartaza protectora que impide el acceso a la zona peligrosa como era una primera medida correctiva y la segunda un sistema de control de la condición de trabajo con periodicidad de evaluación según el riesgo de exposición entonces tenemos dos ¿no? se va a instalar una carcasa ¿ya? y este se va a evaluar también las condiciones de trabajo ¿no? recordemos y eso me parece que estaba casi al final de la exposición que siempre hay que hacer una evaluación de todas las condiciones de trabajo cuando capaz hay una nueva maquinaria o hay algunas condiciones específicas que se alteran en los trabajos por eso ahí me dicen que hay que hacer un sistema de control de cada condición de trabajo constantemente para justamente evaluar si hay algún riesgo ¿ya? y bueno definitivamente si hubiera habido una carcasa protectora posiblemente no hubiera pasado este accidente y el trabajador no hubiera perdido la mano que es lo que pasó en este caso digamos que un poco así podrían ustedes hacer la descripción pero trabajamos intentemos acoplarnos a uno de los modelos de causividad para que ustedes puedan hacerlo correctamente digamos que es es una forma general para que ustedes puedan conocer y donde se puedan presentar todos los factores que hemos visto ¿ya? vamos a finalizar ya me parece que es un ejemplo de positivas más con algunas medidas preventivas ¿ya? es el control periódico de las condiciones de trabajo ahí está tiene que haber una inspección periódica que se debe realizar en los postos de trabajo para garantizar que no se hayan cambiado las condiciones si digamos si incorporamos un equipo de trabajo nuevo lo cambiamos de posición ahí está o usamos un producto químico algo nuevo entonces tenemos que comprobar que funciona el sistema si ha variado algo normalmente puede ser que el sistema ya no funcione igual entonces hay que hacerlo ¿ya? entonces es necesario el control comprobar que las medidas preventivas que se han establecido como consecuencia ya de las investigaciones que pueden ser del accidente o del incidente se den ¿no? ahí está protección de elementos móviles capaz colocación de una barandilla lo que corresponda ¿no? entonces tienen que ver que se dé y como les decía tiene que ser y comprobarse periódicamente que esta medida correctiva está o sea sigue funcionando ¿no? entonces eso es importante estos dos elementos verificar el sistema en los dos casos ¿no? si se dan cuenta que siga funcionando ¿ya? comprobar constantemente que las conclusiones de la mejora continua estén correctas ¿no? y bueno el control de la organización y los métodos de trabajo esta medida preventiva es especial de importancia cuando se trata de trabajos de montajes obras civiles construcción reparaciones y cuentan con los planes de prevención que corresponden es necesario realizar el control de la organización y todos los métodos de trabajo casi pues todos los trabajos normalmente de alto riesgo ¿no? como por ejemplo cuando se trata de descarga de sustancias peligrosas se vitalizan los líquidos inflamables bueno lo que es almacenamiento ustedes saben de elementos peligrosos todo ello entonces realmente debe haber un control constante en cada uno de los métodos de trabajo de la organización necesitamos saber que las medidas adoptadas son eficaces y la salud de los trabajadores no es dañada ¿no? la utilización de determinados metales quizás ¿no? si se han dado cuenta dentro de los formatos también en la parte de enfermedades ocupacionales es muy importante y lo han visto el tema del cáncer ¿no? entonces por eso vemos ahí vemos ahí ejemplos de metales ¿no? metales como el clodo o mercurio ¿no? que necesitan capaces exámenes o análisis clínicos para los trabajadores que se han expuesto entonces es necesario el tema de la salud por eso está el formato de la parte de enfermedad ocupacional también entonces es necesario no llegar a eso quizás necesitamos hacer el control constante por eso hay que hacer análisis constante de los trabajadores ¿ya? y bueno les agradezco por su atención jóvenes digamos que esto sería en general lo básico ¿no? lo que es relacionado a lo que son los accidentes y accidentes y accidentes y hemos hemos visto un poco más genérico el tema de enfermedades ocupacionales pero el día de hoy la meta era que ustedes puedan aprender un poquito ya de cómo es la revisión y el análisis y poder ustedes generar sus propios formatos de lo que corresponde a los accidentes y incidentes ustedes van a poder hacer el llenado van a poder identificarlos y van a poder digamos que plasmarlo como corresponde ¿no? entonces no sé si hay alguna consulta jóvenes para poder culminar con la ponencia no sé si hay alguna duda consulta quería ponerle una la última hora a ver jóvenes alguna consulta o duda si tienen si no hay ninguna igual recordemos que esta ponencia está siendo grabada van a tener este material también ustedes para que lo puedan revisar ya tienen también la resolución ministerial 050 2013 para que ustedes puedan revisar ahí no solamente están los formatos que hemos visto hoy sino están también como les decía todos los formatos del sistema de seguridad entonces todavía está vigente lo pueden ustedes utilizar o plasmar en sus planes de seguridad y salud del trabajo en las empresas donde ustedes puedan trabajar ya veo que no hay ninguna consulta les agradezco por su atención bueno ya nos estaremos viendo posiblemente en otra charla y cuídense mucho y les agradezco los éxitos a todos chicos y buenas noches ya me imagino que van a descansar ya ahorita ya son casi las nueve de la noche ya muchas gracias listo listo les agradezco ustedes también hasta luego de la noche Gracias.